Mejores quesos y friambres con la mejor relación precio-calidad. Te esperamos en Avenida Maipú 558, Vicente López. De la fábrica a tu mesa, siempre cerca un luz azul. Hola, soy Gabriel Sili y los viernes de 20 a 22 horas te esperamos con música e información. Acá en FM Sónica, los viernes los terminamos con buena vibra. Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Metalúrgicas, químicas, textiles, farmacéuticas, alimenticias, diferentes caras de la industria. Una gran empresa, Adrián Mercado. A la hora de relocalizar o expandir su compañía, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en inmuebles industriales. Juanse Correa, junto a un gran equipo de columnistas, te van a hacer compañía de lunes a viernes de 10 a 11. Música, deportes, cultura, mucha buena onda e información minimalista. Porque sabemos que menos es más. Sanitarios Bronze Sur, desde hace más de 40 años, ofreciendo soluciones para instalaciones de agua, gas, incendios, bombas, griferías y calefacción. Brindamos atención personalizada y asesoramiento en obras. Somos distribuidores de las principales marcas sanitarias. Envíos a todo el país. Llegamos en 24 horas a Cava y Gran Buenos Aires. Seguinos en Instagram, como arroba Sanitarios Bronze Sur. En Facebook, como Sanitarios punto Bronze Sur. Y también en Mercado Libre, donde encontrarás los mejores precios. WhatsApp, quince cincuenta y siete cincuenta diecinueve veinticinco. Sanitarios Bronze Sur. Experiencia, calidad y confianza. Música. Radio Sónica. Ya volviste. Nosotros también. Nosotros también. En FM Sónica. FM Sónica. Finalizamos nuestro espacio publicitario. Con ustedes, el Big Show de la Radiofonía Argentina. De Buenos Aires al mundo. Con ustedes, Valdosa Floja. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Ahí, pobre. A Martelia, a Droguesa, a Vedra. ¿No te digo? ¿Dónde era? Capilla el Señor. Capilla el Señor, Palermo, Belgrano, Urquiza. En donde vive María y a todos los abogadores. Les damos la bienvenida a este show de jueves que se llama Valdosa Floja. Hoy vamos a ser cuatro. Todavía no llegó el cuarto. Porque Charly aprovechó el fin de semana largo y se fue a descansar. No sé, vayan pensando un chiste para la final del programa. ¿Sabés cómo te dicen a vos, Nacho? ¿Cómo me dicen a mí? Es el que me acuerdo, ¿eh? De Charly. Sí, sí, sí. A ver. Carnicero asustado. ¿Por qué? Porque le des miedo al tajo. Como vieron, no estoy solo. Como vieron, no estoy solo. Ya arrancaron atacándome en este programa. Vas a que lo haces largo como el ucto de jirafa. O el ucto de ígora. Ígora me gusta. Bueno, no estoy solo. Vamos a presentarlo a él. Al niño que mejor sabe jugar al fútbol de nosotros cinco. No lo comprobamos, pero... Bueno, yo también sé jugar al fútbol. Claro, por eso te digo, pero... Me encanta, me encanta. Vamos a presentarlo a él. Al señor Luis Ezequiel Perani. A ver, a ver, escuchá, escuchá. Bienvenidos, baldoceros. Qué lindo, esposo, Rodrigo, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, y vos, amigo, contento. Como todos los jueves, estar acá nuevamente en Baldosa Floja Online. Con acá mucha energía, muchas ganas de romperla toda y con un juegazo que ya tiene nombre de Juego de Canciones. Pero no te lo voy a decir ahora. Bueno. Ya tiene nombre. Perfecto, me gusta. Paco, ¿te acordás que era Music Challenge, como decías? Es Music Challenge. Es Music Challenge. Esto va a revolucionar el juego de la música. Ya me motiva. Me gusta que sea de la locura. Vos que sos nuestro community manager. Sí, a ver, a ver, decís. ¿Recordás todas nuestras redes sociales? Sí. Nuestras redes sociales, Nachito, para que todos estén ahí anotando. Mirá, la gente acá ya en Twitch se está saludando. Nachito es interesante. Si querés, sí, léelo rápidamente y yo digo que a ver. ¿Para qué la presentamos? ¿Para qué la presentamos a ella? Ah, perdón, perdón, perdón. Vamos a presentarla a ella, a la mujer de este programa, la que nos hace reír, la que vino con alguna sustancia legal encima. Estamos hablando de ella, de la señora, de la señorita, perdón, Ivana López. ¡Hola, hola! Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, vos. Bien, acá poniéndome... A doble lente. Sí, doble lente porque con los lentes de sol no veo y arriba les tengo que ponerlos de ver. ¿No te vean que estar al revés? No. Ah, pensé que para allá era más efectividad abajo. ¿Te vean bien? No, yo te veo bien. Sí, es la moda moda. ¿Bacu, cómo ves vos? Súper bien. Lo importante es cómo ves vos. Yo estoy perfecta. Ah, perfecto. Para que para tener necesitas de ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Hola, chicos, buenas noches. Muy buenas noches. Qué hermoso fin de semana largo que se nos viene. X, 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 L. Sí, yo ya arranqué. Así que... Sí. ¿Qué tomas de aquí? ¿Podés contarnos? Merendé un vinito con mi amiga Tefa que le mando un beso enorme. Un beso a Tefa, Tefa. Que nos está viendo seguramente. Muy bien. Y nos vamos a ir a darle un saludito a Sofi que nos está viendo desde Twitch. Hermosa amiga, hermosa. Genia, Soba. Hola, baldoceros hermosos. Vamos, Sofi. Sofi, te amamos también. Está actuando como loca, ¿no? Sí, está actuando como loca. Sí, está haciendo un corto, me parece, una peli, algo así. Espectacular. Bueno, muy bien. Un beso y el mayor de los éxitos. Bueno, Nachito, pará. ¿Sabés de dónde era? Arroba, baldosa floja online. Sí. En Twitch. Sí. En Instagram. Sí. En Twitch. Sí. En YouTube. Sí. Y en Spotify. Todos nuestros episodios desde el primero, Nacho. Desde septiembre del 2013. Muy bien. Todos nuestros episodios. Perfecto. Y obviamente por FM Sónica 105.9. Muy bien. El que está operando FM Radio Sónica es el señor Facundo. ¿Cómo es la Facu? Buenas, buenas, buenas. Aló, Brasil. Transmite bien por ahí. Perfecto. Perfecto. Espectacular. Hermoso. Le mandamos un beso a Edu, que cada vez que no lo vemos, lo extrañamos. Sí, bueno, hoy lo cruzamos. Le mande una postal de Mar de Ajó. Mar de Ajó. Ah, un audio. Sí. Qué lindo. Soy uno de Mar de Ajó. Mar de Ajó, Mar de Ajó. Mar de Ajó, ¿no? Mar de Ajó. Mar de Ajó. Claro, que traiga el caracol que se escucha al mar. Sí. Le queremos brindar tranquilidad a todos los familiares de Mariano, Emanuel Paredes. Está llegando en cualquier momento. Sí, está llegando. Sí. La primera vez que llega tarde, ¿no? Lo que pasa es que hay controles policiales por la zona. Epa. Y como Mariano, viste, se lo ve como un maleante. Se lo ve como un maleante. Sí. Tiene así como de 50 metros y decís, este me afana. No, no, no. Hablando de afanar. Hablando de afanar. Vamos a afanar con esta consigna. ¡Ay, sí! Porque todo tiene que ver con todo. Sí. Estamos llegando a marzo, que al final de marzo. Al final. Y que la verdad que este mes se hizo bastante largo. No sé si les pasó. Está pasando que todos los meses del año de este 2024 están siendo largos. Muy largos. No, no. Como que no tenés respiro en este 2024. Entonces, yo creo que eso me supera a mí. Es como que me hincha las tarlipes. Entonces, quiero que la gente mande audios al, ¿se acuerdan del número o no? Al 11, 71, 63, 10, 40. Otra vez. 11, 7, 1, 6, 3, 10, 40. Y que nos digan qué son esas cosas que lo superan. ¿Qué son esas cosas que lo superan? Ustedes vayan pensando porque además vamos a tener una nueva sección con respecto a este tema. Me rompe las pelotas. ¿Querés que te diga qué me rompe las pelotas? Correcto. Me encanta, ¿eh? Quiero saber qué le rompe las pelotas. Y nosotros le vamos a decir. Tengo un extenso pergamino. ¿Vamos a tener el espacio? Viejo y amarillo. Viejo y amarillo. ¿Viley? Arre. Vamos a tener el espacio nosotros, pero la gente nos tiene que inundar de audios durante todo el programa. Por favor. Por favor, manden a audios. 11, 71, 63, 10, 40. Perfecto. Empecen a mandar los audios que acá. Más claro imposible. Hoy preparé una playlist porque estamos creo que medio vibrando bajo. No, yo estoy vibrando muy arriba. ¿Qué te pasa? Bueno, entonces preparé una lista muy, muy arriba. Viene bien que vengas con la cepa puesta. Bien, bien, bien. Y vamos a tener que bailar estos temitas que pusimos acá. A ver si voy a bailar. No sé si. A la nena argentina vamos a escuchar primero. Con este tema que es bastante nuevo, que lo canta con una cantante que se llama Evie también. Evie Queen. Evie Queen. Evie Queen. Que da este primer aviso. Enfim. El corrupano está prendiendo el pari. Voz a ver, mami, como dijo el tari. Dale, go, dale, go. Citric, go, go, go. Manos arriba que llegó la maria. El corrupano está prendiendo el pari. Voz a ver, mami, como dijo el tari. Dale, go, dale, go. Citric, go, go, go. Let's go. You know. Dale, dale, dale. Mira, supa. Lady, lady. Yo me busqué lo mío. Y ustedes están dolidos. Será porque despiertan y siguen abajo mío. Con los míos siempre fui de ahí, los caretas la verdad me dan igual, voy de deportivo a los lugares más finos, en todos los barrios se vacilan tema mío, me tiran con WhatsApp, ¿qué pasó? Quieren colaborar después que el tema se pegó, decime que se siente que me manden a bajar, de todos los festivales pero me llamen igual, no me extraño de ustedes, ciego y coparato, si los tengo pisados hace rato. Manos arriba, la queen con la mari, dale candera pa' que prenda el party, todos me miran, casa me jari, dale go, dale flow, dale queen, queen, go. Manos arriba, la queen con la mari, dale candera pa' que prenda el party, todos me miran, casa me jari, dale go, dale flow, dale queen, queen, go. Se agitan por tu buscártela, en el negocio siempre hay falsedad, así que pársela, dale pársela, quieren la receta y no vamos a dársela. ¿Quién? La piti como aribes, dos tiburonas comiendo salto los peces, a putas leo como jueces, pero todos me siguen, como al mayor así que en la receta, su lenguaje no es mi dialecto y yo nunca transo con los insectos. No se olviden que esto causa y efecto, ¿cómo le va a cerrar las puertas al arquitecto? Un sábado pa' quienes, en todas sus esquinas, buena cerveza y la nena de Argentina, sin contactos, desde abajo, me educaron con la cultura del trabajo. Un sábado pa' quienes, en todas sus esquinas, la nena de Argentina, sin contactos, desde abajo, me educaron con la cultura del trabajo. Un sábado pa' quienes, en todas sus esquinas, la nena de Argentina, sin contactos, desde abajo, me educaron con la cultura del trabajo. En la cultura positiva, encontrás los mejores tratamientos capilares, alisados, queratina, nutriciones y los más destacados kits de productos para su mantención. Visítanos en nuestro local de Villa Martelli, en Paraguay al 14. Encontrános en Instagram con el nombre Energía Positiva. Los esperamos. Si estás buscando los mejores precios para comer una rica merienda, pasa por Estación Dulce. Galletitas, todas las marcas de yerba, café. Y con los mejores precios en el mercado, encontrános en nuestro local en Bursaco, en la calle Carlos Pellegrini, casi esquina Cristóbal Colón. En GLG Congelados, encontrás las mejores milanesas de pollo y medallones para paladares exquisitos y al mejor precio. Envíos a domicilio por encargo en Zona Caseros, Santos Lugares y Sáenz Peña. Encontrános en nuestro Instagram, GLG Congelados, o escribinos a nuestro WhatsApp, 1131-509029. Seguí escuchando hasta las 23. ¡Baldosa floja! Bueno, llegó el cuarto de los nuestros, estamos hablando de María Manuel Paredes. ¿Cómo te va, María? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo está tu integridad física? ¿Estás bien? ¿Estás apto para el programa? No, la verdad que terminé de laburar recién, para el juego. Bueno, laburá, laburá del corto. Sí. ¿Hoy día no laburá de encima? Hoy día no laburé. Verdad, no, igual laburé. No, yo también laburé. Laburé a full. Igual te digo una cosa. A ver. ¿Me podés presentar? Presentame, por favor, porque no puedo conectar. ¿Me podés presentar? Presentame, Nachi, por favor. ¿Quién es este? ¿Cómo te llamas? ¿Sabés qué, Facu? Me preguntó y le dije, no, vamos. Sí, 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 vamos, presentame. ¿Hacés cuánto no estoy? No, no. Lo tenemos a él. Lo tenemos a él. ¿Sabés que no lo presentaría? No, no, bienvenido. Bueno, vamos a presentarlo a él, al señor que ya presentamos, al señor que baila, al señor que está con los lentes puestos, Mariano Emanuel Paredes. Hola, la bandocera, bandocera del otro lado, ahora están viendo la televisión, saludos, para toda la gente que está con los lentes puestos, Mariano Emanuel Paredes, Mariano Emanuel Paredes, Mariano Emanuel Paredes. ¿Qué noticias locas trajimos? Tenemos noticias locas, tenemos cuatro noticias locas. Bueno. Muy interesante. Muy bien, entonces, guardesela porque vamos a empezar con Ibi hoy, que nos trajo su clásica sección de música. Muy interesante, bueno, estuve pispiando, así que vos mirá, yo te lo presto a Facu, que soy el que más le hago señas acá, diciéndole, ponete el dedo para este otro, y vos le vas diciendo, mirá, vamos a arrancar un poco con este, vamos a seguir con este otro y demás. Perfecto. Así que la radio es tuya, Ibi. Escuchen una cosa, amigos, ¿ustedes confían en mí? Sí. Siempre. Bueno, porque hoy, hoy les traigo canciones ruteras. Bien, me gusta. Hoy, sí, hoy les traigo canciones ruteras, porque nuestro amigo Charlie se fue de viaje a descansar y demás. O sea, no está muerto, se fue de vacaciones. Claro. Sonoco es de gira. Claro, viste, se fue de viaje, no está más, se fue a descansar, una cosa así. Exactamente. Entonces, a mí me despertó el pie de decir, che, cuando viajamos escuchamos música. Sí. Claramente. Bueno, y yo les seleccioné algunos, algunos himnos. Bien. No me salía la palabra. Disculpen, pero yo hoy vine con sustancia encima, María. Ok. Algunos himnos de ruta. De ruta. Nacional e internacional. A ver si coincidimos, dale. Bueno. Facundito, ¿te parece si vamos con la primera song? A ver si la tienen, ¿eh? Olvidate. A ver si la tienen. El auto rojo. Uy, sí, ya te guardé. Mi palma. Muy bien, María. Tres puntos. Tres puntos, porque dije el nombre de la canción y dije la autora. Filma palma de vampiros. Filma palma. ¡Súbile palma! ¿Sabés que me enteré hace poco de la parte de vampiros? Yo para mí era siempre de vino a palma. No, de vampiros. Me dice. Salga la letra. No me deje el sol. ¿Ustedes saben cuál es la interpretación de esa letra? ¿Ustedes saben la interpretación de esta canción? ¿Cuál es? Te llevé a la ruta del sur. Claro. No, no, no. Claro, la ruta del sur. La ruta del sur. ¿Cuál es la ruta del sur? La de atrás. ¿Podría entrar por adelante? Claro. Por atrás. Se la mueve. Como saño. Claro. Matías Martín. ¿Vamos de vuelta? Matías Martín decía, por autopista o por colectora. No me digas. ¿Quién lo conoce a ese? A ver. No le quedaba muy bien. No le quedaba muy bien, ¿eh? ¿Por la qué? ¿Por la cola? No. ¿Cuál es la ruta del gordo? ¿Viste? Y le dice, me miraste como diciendo exaltada. Exacto. Ay, pará, a ver, sigue de vuelta. A ver un poquito. A ver, la percutó, man. Muy bien. Muy bien. Meterte en mi cama, viéndote sonreír de placer. No sé. ¿Cómo dice? Vamos a pasar mejor. Vamos a pasar mejor. Claro. La verdad subió un calor. Qué loco. Chicos, para alguna vez y... No, no, chicos, no. Bueno, Silva Palma, Autorrojo. Tal vez una canción re rutera y re hipnotera. Claro, y para entregarla... No. No, no. Bueno, eso se charla en el viaje. Ah, bueno. Yo se llamo. Claro, tenés como cuatro horas para... Sí, boludo, piché la rueda. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos el auto rojo? Sí, sale un auto rojo. Qué bueno eso, María. Sí, sale un auto rojo. Sí, sale un auto rojo o no. Ríe. Llegaste tarde, pero prendido. Bueno. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Este temón que se lo dedico a mi amigo Charlie, que debe estar en viaje. Uh, a ver. Uh. Sí, Cridense. Este es para prenderse uno de esos misteriosos. Yeah. Y... ¿Cómo suena Cridense? Para enfrentar viajes, claro. En un millón. Mucho caliente. ¡Wow! ¿Cómo gustaría saber inglés para cantar este tema? Esta es la banda Cridense. For Water Raid People. Y la canción se llama Green Rider. ¿Balamos un rocacho? ¡Esa! ¡Atención! Los chicos se pusieron a bailar. ¡Apornillante! ¡Apornillante! Arreglate, ahí, arreglate. Ahí va. Ahí van los chicos con él. La izquierda, la derecha. Se desconecta. Acá, acá está en auriculada. Dale, dale. ¿Para qué va? Sí. Sí. A ver la canción. Ahí, ahí. Ahora. ¡Ah! No, Mariano, es increíble los pasos. Hacele las secadoras, Hile. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la secadora? ¿Cuál es la secadora? Después te enseño. ¡Ah! Es la del auto rojo, pero al revés. ¡No! Es ni vuelta. Es la del auto rojo en el taller. ¡Ah! Bueno, estos que estamos escuchando son nuestros amigos de Creedence. Muy bien. Ellos no saben que somos nuestros amigos, pero bueno. Lo estás siguiendo en TikTok, Creedence. ¡Taco! Chicos, aprovecho para agradecerles a todos nuestros seguidores. Muy bien. Inmensamente seguidores que tenemos en TikTok. Terrible. ¡Qué! Una locura. No, fue una locura. Una locura hermosa. Están subiendo como pedo de uso. ¡Eso es! Terrible, imagínate. ¡Eso es! Es la silla, es la silla caliente. ¡Ah! ¡Ah! Es la silla de charla. Tenemos en cuenta 60 seguidores y de un día para otro tenemos más de 2.500 seguidores. ¡Sí, sí, sí! Así que gracias a todos y todas. Gracias total. Un beso enorme en la cola a todos. ¡No! Y hablamos de Charly. Un auto rojo para todos. Hablamos de Charly, entre paréntesis. Acá la mamá de Charly manda su mensajito por YouTube. ¿Lo puede leer vos? Por favor, gracias. ¡Hola! ¡Me supera! Aquí la mamá de Charly, que ya está en viaje al descanso. ¡Ah! Los acompaño, baldoceritos lindos. ¡Ah! La costa tiene un largo tramo, va a parecer. Sí. No, me ganaba. En Twitch también tenemos saluditos. A ver, le sí vi. ¡Ay! Ah, pero... Tienen que poner las lentes, ¿todos? ¿No le es? ¡No le es lo vos! Ah, mira, 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 mira. Tu condicional dice, me supera, dice, cuando los del gobierno de la ciudad no me dan bola hace más de 2 años para aportar el árbol de mi casa. ¡Ah! ¡Ah, ok! La consigna del día. Las ramas por la ventana con B... Muy bien, Sandrita, con la consigna del día. ¡Te amamos, Sandrita! Sofí dice, ¿cómo te quiero, Marian? ¡Eh, Sofí! ¡Ay, Sofí! Yo también, amiga. Alisa Federico dice, felicitaciones. ¡Pará, brazo de tocarme bocina, hermano! ¡Sabe que estoy acá! ¡Felicitaciones por los seguidores de TikTok y Salisa Federico! Muchísimas gracias por estar ahí. Se los queremos mucho, en serio. Sí, estoy cruzando bien, ¿eh? Está cruzando bien, pero está llevando bocina como loco. Escuchen este rodito. A ver. ¡Eh! Bien, Nibi, bien, hermoso. Tomaste leche hoy, Zordito. ¿Qué? Pararon el pechito. ¡Uy, se me cayó algo! Se fue en toda la mierda, chicos. ¿Escuchaste, Rodito? ¡No! ¡Ah! Me dice para Esteban, poné la red. Esteban, poné la red. Cambiá la radio. Yo quería hacer ruido de manices. ¡Ah! Rugeando en mi boca. Ahí va. Ahí está, estamos comiendo manices. Bueno, seguimos con la siguiente. ¡Uh, Charly García! ¡Uh, sí! Miren qué canción rutera que elegí, chicos. Carlos García. Carlos García, con Funky. ¿Quién le enseñó piano, Marian, a Charly García? ¿Quién? Sí, yo sé quién es ese yo. A ver, ¿quién? Alejandro García. ¡Ay, lo sabía, guacho! ¿Quién? ¿La abuela de quién? ¿La abuela de Coso? Sí. De Rusia. De Rusia. De Albusito. Madeline Nacho, la información. ¿En serio? Sí. Mirá vos. ¿Cómo suena ese bajo, escuchá? El bajo. El güiro. Me encanta cómo conecta el bajo con la batería. Sí. Bueno, esta es una canción muy rutera, también, que se prende ese prohibido. Sí. Y no prohibido, también. Porque en un Wiscola, ¿no? De viaje. Ah, sí. Hoy hablamos justo del Wiscola. ¿Cómo estás con la cola? No, Wiscola no hablamos. No, Wiscola. Todo por la cola. Dejate de joder. Por la cola, no. Sí, con la cola, no. ¿Ustedes viven que todos los temas se relacionan? Mal. Por algo. Por algo. Por algo. Por algo. Por la cola, no. Dijo Oshizunko. No, chicos. Tuvo un problema con esto de la serie nueva. Ah, no sabía. Sí, ¿no vieron la serie de Coppola? Sí, buenito. ¿No la vieron? Sí, por eso no la voy a ver. Déjame ver cómo no la voy a ver. Un caño. Un caño, ¿no? Pero qué pasión es extraordinario. Y Yuyito González, que era, que no era, que sí, que no. Bueno, ahora salieron a salir todas las intérpretes de esa serie de que quién estuvo y quién no con Maradona. Ay, qué pesada, qué pesada. Que quién estuvo y quién no con Coppola. Chicas, la bombachita a veces no se tiene que lavar. Y sí, y sí. Claro, y sí. Ay, boludo, te juro que me pasa algo con eso. Que lo sigo, ¿no? Te juro. Bueno, pero a ver, yo soy mujer. No digo más nada. O sea, también entiendo lo que se dice. Ay, boluda, con Fito Pae pasó lo mismo. No se puede decir nada. Claro, que sí, quién estuvo, quién no, qué estuvo. Paren, chicas, un poquito de dignidad. Claro, igualmente, también yo creo que hay que entender una corte. ¿Por qué la necesidad de salir? No deja de ser una serie. No deja de ser ficticio. Aparte se ponen, los estos, ¿viste? Eso ponen. Los estos es una coincidencia, es pura y mera coincidencia. Exactamente, amigo. Cualquier coincidencia con la realidad. Sí. No puedo parar. ¡Dale! Dame esa frula. Dale, baldocero, dale. ¿Esta es la ruta? No puedo parar. Dale, dale, dale. Vos no le quisimos morir a un ciego. No, 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 no. Esa. Baldo. Baldo. Es diferente el amor. Es tan diferente. Oh, es tan parecido el amor. Más o menos ahí va a ser. Ven a arrasar. Señor Monk. Ay, Charly, ¿estás acá? Estoy acá. Está acá Charly, es el espíritu. Ay, Charly, ¿qué decís? Es como que te entra el espíritu de Charly y tenés ganas de mover toda la cosa. Esa. Eso. Está medio pergolinesco, ¿no? Sí, también. Y también, como que ya se le cae. Mira, Pergolini, conmézle a Dibu. Hacele caso a tu celta. Está transgresor. No me creas. ¿Se puede ir transformando Mario Pergolini despacito en la panelista de la hermana? ¿En quién? En Laura Uffar. En Laura Uffar. Sí, sí, ¿cómo? Uy, se va transformando, escuchá. Con ustedes, Mariano Piergo. Pergolini. Pergolini, Pergolini. Pergolini, Pergolini. Mariano no. Pergolini. Mariano no. Mariano no. ¿Cómo es tu nombre? Laura Uffar. No. Laura Uffar. ¿Hace cuánto trabajas en Gran Unido? Vieja petera. ¿Hace una oveja? Vamos a decirte mejor. Sí, vieja petera. No me digas. Así es. Petereca. Chicos, este que viene es un, pero un tracaso. Sí. Pará con la bocina, la concha de tomate. No es que estoy acá, boludo. No se está moviendo para ningún lado, hermano. No nos fueron verdes. Pará, escuchá. Pará con la bocina. Yo. 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 Ya, Benny. Las chiquis. La actual mujer de Beckham. Victoria Beckham. Victoria Beckham es una de las interases de Spice Girls. Ay, pero creo que es Beckham. Ay, sí. Ocho. Me quedo con Messi. Y esta canción se llama... What a bitch. Sí. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Eh, Maglietti. Sí. Era parte de las Spice Girls argentinas, las Electro Stars. Es verdad. Contó en Bendita que una chica hacía la voz de todas en las canciones. Es verdad. Me estás oyendo. Sí, sí. Una chica grababa las voces. Pero de las argentinas. Se acabo de enterar. De las argentinas. Es atruchada. No, la cola. Electro Stars. Se miraba, no sabía. ¿Cuál era? Electro Stars. Electro Stars, sí. Ah, no, no. Mirá, a ver, búscalas, búscalas, papu. Sí. Las Electro Stars. No me acuerdo. Estaba Maglietti, seguro. Yo me acuerdo de Maglietti, que está actualmente con Vento Cacela. Ah, claro. Sí, sí, sí. Es compañera de mi amigo Enzo. Después, ¿quién más estaba? Victoria Vanucci, ¿no? Victoria Vanucci, sí. Eran cuatro, me parecía. Eran cuatro. ¿Una ex bandana puede ser? Para mí no. Para mí no. Eran como muy random. Ah, eran muy random. ¿Puede ser con la ex bandana? ¿Luciana de Salazar? No, no, tampoco. Eran todas muy lado B. ¿Yusito González? Lado C. Lado C, claro. Pero ellas dos, sí. Ellas dos, seguro. Sí. A mí no me gustan. Las Electro Stars. ¿Vos escuchás? ¿Vas a ver las Electro Stars? Las Electro Stars. Ojalá, las guachiturras. No, las pulisueltas. Uy, las pulisueltas. Que cantaban, que cantaban, me chorré al bife. Sí, es verdad. Chorré al bife. Es poesía pura. Le iban a sacar espineta esa canción. Y digo, no, no, me lo acabaron. Se la cedo a las chicas. Claro. Electro Stars. Ahí va. ¿Este tema es muy de ruta? Es muy de ruta, chicos. ¿Te acordás de las Electro Stars? Poteja potable. Puente pronto. A ver. ¿Me encontraste? Atención, dos, nueve. Acá tengo los hombres, ¿eh? Victoria Vanucci. Alejandra Maletti. Ah, la Vanucci, sí. Dominique Pestaña. Ahí va, Dominique. E Ivana Palotti, que no sé quién es. Carajo, ¿eh? Acá, ahí está, mirá. A ver cómo suena. Electro Stars. Por la cola, no. ¡Oh! Por la cola, no. ¡Oh! Bueno, cualquiera que la misma chica hacía la voz de las cuatro Electro Stars. Cuatro Electro Stars. Sí, muy bueno. A ver, atención, ¿eh? Ah, el Electro Stars, sí. Ya, sí. A ver, atención, María, ¿eh? Uy, mire, mire. Medio, ¿cómo se llama? Ah, eh... Lo comía. Ah, medio lo comía. A ver, ¿qué pasó, María? Pero el Electro Stars, a ver. Medio lo comía, a ver. Este es el Electro Stars, a ver. ¿Cantan? Electrónica, sí. Atención, ¿eh? Bailen, bailen, Mariano. ¡Vaya! 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 ¿Quién querés? ¡Flaco! ¿No ves todo el coche que hay acá delante? Pero dejalo que sigue el baile, no ve que está haciendo un par de pesos, loco. ¡Electro Stars! Dale, vos seguís, vos seguís. ¡Electro Stars! ¡Qué truchada esta gato! Bueno, me estoy leyendo que Lola Becerra, que tampoco sé quién es. No sé quién es. Reemplazó a Victoria Anunci para hacer gira de verano en Carlos Paz. ¡Claro! ¡Claro! Lola Becerra. Yo pensé que ni visa. No, no, pero Lola Becerra es la tía de María Becerra. ¡Ah! ¿Vos sabías? No, sí, posta, boludo. ¿Vos sabías? Acá está escrito con Z Becerra. Claro. Porque es la tía lejana. Aparte de la prima. Viste que le dicen tía a la prima de tu papá, le dicen tía, bueno, esa es. Esta es la tía que se cría que se queda dormida. ¡Claro! No, porque se cría con Z, 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 Z. ¡No! Bueno, yo creo que como consigna en día, algo que me supera es la berretada en lo berreto. ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Electro Star! No, yo tampoco. Pero esto es muy berreto. Esto es muy berreto, esto me supera. O no, como que, no, hermano, no. No juegues con la cultura musical. Y lo que pasa es que es peadizo, mirá. ¡Electro Star! ¡Looking for one! ¡Electro Star! ¡La verdad! No, güey, no, güey. Bueno, como el tema de Wandita. No, pero Wanda la amo. Lo tengo y lo quiero. Sí. A ver, aunque soy una bad bitch. Bueno, pero ahí hay algo de preferitismo, me parece, porque es la misma mierda, con diferente olor para mí. ¿Cómo? Pero bueno, es lo que pienso. Con un Zafirus arriba, digamos. Claro, lo de Wanda, con lo de las locas. Bueno, Zafirus. Bueno, parece una policía. Es peadizo. No lo pondremos. Es muy peadizo. No lo nombremos porque no nos paga. Bueno, hablando de Zafirus. Sigamos con la ruta, chicos. A ver, no nos vayamos del camino. Muy bien, me gusta. ¡Buenas! Chicos, yo me crié con tu correa. ¡A ver! Esto es para el descapotable. Pasamos más, este gorda, dale. ¡Ya! Me gustaba, me gustaba, me tiraba esta. Esperá. A ver. ¡Buenas! Espera, espera. ¡Esa! Pienso en ti, solo pienso en ti. Esta para Luca Cosi, que la dijo. Desde que te conocí, ya de ti me enamoré. La raporino Roche, el raporino que la está ahí escuchando. ¡Vamos! Fuegas con mi amor. Sabes que tú me quieres. Viste que los cantantes hacen esto, ¿verdad? Pero tú querés. ¡No, vale! Vieron que hay un chico. Y nunca más. ¿Verdad? Es que vos tenés mi chico. Justa hizo. Justa iba a decir eso. Nico Nieva. Nico Nieva. Es fantástico lo que canta ahora, también canta. Ese fue el rodillo conmigo, boludo, el pibe ese. ¿Ah, sí? Sí. Buena cosa. Es y es de que sea la propaganda de Plasticola. Ahora, ¿hay manera de contactar a Nico Nieva? A ver. ¿En serio? Sí, puedo ver si lo puedo buscar. Por favor, que venga. Anda, manda un mensaje. No, no, pero para... Ya. Si se puede sacarlo hoy. Ya, mi. Bueno, voy a tratar de hacerlo. Ya, dale. Contactate y le mandamos un mensaje. Dice en vivo. No voy a ver de ti, porque ya eres parte de mí. Aquí no, ¿sabes que lo escuchaste? No lo puedo aceptar. A él lo dice y canta, amigo. Ya no voy a verte jamás. Bueno, ese es un tema enrutero. Sí. Nacional. Híbrido. Red, 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 red. Se desplaza las muelas. No, el... ¡Vamos! Qué levanto que tenía de sonrido antes. Y era más pegado que patada lida. Y a lo largo. ¿Estás en tipo contra con grupo grino? Sí, claro. Son hermanos. El rojo por el gris. Sí. Con el cambio. Daniel Agostini. Con el mismo tema. Desde que te conocé, yo de ti me enamoré. Pero tú Ahora vamos a presentar Nico Nieves en su momento ¿Cuál era el sueño? Ay, sí, Nikito Se le caían los moncos, pobrecito Gracias Facuad ¿Ese es Nacho hablando? ¿Ese es Nacho hablando? Sí, sí Ahí está Ibi Lo vamos a cumplir el sueño Exactamente Nico Nieves El sueño de cantar con Grupo Red Y Tinelli en video match Ahí está pasando Grupo Red Todo vestido de rojo El líder del Grupo Red Fuerte el aplauso para Capito Qué lindo cómo le quedaba La remera blanca al Grupo Red Cómo le quedaba la remera blanca Y Nicolás aquí El tema Edre es importante para mí Mirá, lo hacen los muchachos de Red Y el sueño de Nicolás lo hacemos realidad Es el mismo Vale Ah, muy bueno Y pegan como un saltito también Claro, claro A ver, María Muy bien, me gusta, me gusta Escuchen esa voz, ¿eh? Escuchen esa voz La pintura, ¿eh? Cantando de Grupo Red Parece que se le cayó un balde pintura en la cabeza Con guarras, el puto Ahí está, con amor La cara de Tinelli ¿Qué se va? ¿Cómo haré? No, 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 no La pintura, la pintura Muy bien Ahora agarra Sí, que es en ti ¡Y! ¡Canté, tante, je! ¡Esa! 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 Concha mejor que el cantante, boludo ¡Vamos, Nicolás! Concha, bueno, boludo ¡Qué gracia, tante, tante, tante! ¿Eras compañera posta? Sí, boludo Íbamos con el conjunto ¿Y había sido un suceso cuando fue o no? ¿Eh? ¡Case! Igual no le voy a mandar un mensajito A ver si Casi hermanos fueron Sí, casi hermanos El jabón levantaba mucho por eso Levantaba mucho Claro Sí, boludo El cortecito de pelo, casquito Le costó mucho salir de su casa Le costó desencasizarte, ¿no? ¡Bien! La voz ya te casizan con Laura Uffal, ¿entendés? A ver, Dibu Cantá como Dibu ¡Muy bien! ¡Bien! Bueno, pasamos el tema, chicos Bueno, ¿qué otro tema de ruta tenés? Tenemos otro ritmo Bueno, a ver, entonces se va a hacer un tema de ruta Y vamos a hacer Un paréntesis importante A ver, bueno, digo todo Sí, 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 sí No, no es ese amigo Es el Renault 9 era, boludo Ahí arrancamos ruta Pero vamos a seguir con ¡Oh! ¡Dibuela, papuchi! ¡Súbile, Facu! ¿Cuál es? Esto es Fuzz Fight Up, chicos Sí Un amigo le encanta Dos amigos Sam like this Sam like this Hace dos años que no está Tyler Vamos, vamos, arriba va el 2-0, vamos ¡Vamos, Tyler! En el corazón ¡En el corazón! Este es un tema rutero De Fuzz Fighters ¿Está en plancha? ¿Tienes dos preguntas? Sí Tiene todo el rock Tiene todo el rock Yo los cargaba, mis amigos No, pero esto No, pero esto A 3-1 de Lenny Esta banda vino por última vez Con el bater original A Lola Palusa Díselo ¿Ustedes saben por qué se llama Lola Palusa? ¿Por qué? El chabón, el creador Cuando era chico ¿Qué? Sí Lo burlaban mucho ¿Por qué? No, en serio ¿Por qué? El chabón tenía un problema con la vista Y lo jodían Todo, ¿viste? Y la líder de la bandita Que lo jodía Se llamaba Palusa Ah, Palusa Entonces, se dice Lola, Palusa Mirá, como diciendo Mirá, ¿dónde estoy ahora? Lola, Palusa, Lola ¿Vos me estás hablando? Estoy hablando con... Gracias a ti Te juro Gracias a ti En este momento En este momento está ocupado Pero puede haber sorpresas No digamos nada No digamos nada Estamos hablando con Nico y Eva No, un aplauso ¡Un aplauso! ¡Te queremos, Nico! ¡Te queremos! ¿Lo quieren escuchar ahora a Nico? Le pasé el número Contribuado a Don Nacho En la actualidad Escuchadlo por los amigos Después del último... Del bloque Excelente Excelente Grabe, la verdad Bueno, este es un temón Time like this De Puff Fighters Para hacer ruta, chicos Y el que no lo entiende Que vuelva a hacer el colegio Bueno, después voy a hacer el colegio Bueno, esquizando esto Sí Tengo el viento en la cara Sí Sí ¿Miro? ¿Qué mirás? Miro el gran acompañante Aquí me ha tocado Vamos con la cabeza así los dos Y se hizo Como diciendo Como diciendo Más tarde sale un auto rojo ¡No! Y seguía con el auto ¿Pero ustedes saben por qué auto rojo? ¿Por qué? Porque estaba en dispuesta Claro Entonces como... La marea roja Pero como estaba en dispuesta Siento con lectora Estaba con la tía del campo Claro Estaba con el... ¿Tenés algún otro tema más de ruta? Claro que sí, nene Tengo... Tengo... Esto A ver ¡A ver! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Arriba! ¡Ese es la cumbia! ¿Ustedes saben por qué dicen el mago? ¿La guitarrita? Hacen notas cumbia Hacen notas Tomá Que son magia pura Son magia pura ¿Qué es lo que dicen? ¡Uy! ¡Jabro! ¡Está me trabada, Nachito! ¡Aquí tenemos! ¡Los manda saluditos! ¿A ver? ¿Quién? ¿Quién nos manda saluditos? Los manda saluditos Están a secundicionar Alisa Federico Sofín Las chicas Solteras en la noche Chicos Arranca el XXC Te veo mi amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito Me enloquece Cuando te beso mi amor Siento conmigo Como una electricidad Escuchen, ¿no? Palosa, flojo en la YouTube Para llegar al corazón Palosa, flojo en la Y tú y tú Dice Gracias Estoy enamorado de ti Quiero traigerte todo Con mi corazón En lo que dice Escucha esta parte, mirá La guitarra Y como dice A ver, todo el mundo Y porque te amo Estoy aquí Siento conmigo Me siento feliz Porque nunca Te he sentido Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado Me siento feliz El amor que tu te brindas Vives en mi corazón El amor El amor La guitarra Arriba ¡Ay, me cancela! ¡Ay, ay, ay, va! ¡Eva! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Más desputeada, pero más! ¡Dale, dale, dale! ¡Voy no hay balanza floca! 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 Bueno, este es un temón ruterísimo. Ruterísimo. Nico, Aníbal se tiene un cumpleaños, ¿eh? ¡Feliz cumpleaños, Nico! Me mandó una foto, Nico. ¡Menó, menó! ¡Menira! Me mandó una vez, nada más. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De una tía debe ser! ¡Qué grande, Nico! Un abrazo, papá. Un fenómeno. Le pedí un audio, aunque sea. Acá me tienes, acá me tienes. Nico Nievas. ¿Quién es Nico Nievas? Rodrigo Tapari. ¡¿Qué, Nico?! ¡Me voy, Nico! ¿Estás Nico, eh? ¡Qué humilde! ¿Cómo te contestan, Nacho, eh? No sé, con tanto serbo de ya. ¿Eligele que te pasé el número, Nico? ¿Eligele que te pasé el número? ¿Le avisaste que le pasé el número? Lo tengo. ¿Es el verdadero? ¿Es el verdadero? Le dije que la abro de parte de tuya, María. Gracias a la chica. Y Nico Nieves, este, no es Nieva. ¿Le mando un saludo? Sí. ¿Le manda el saludito? De la nieve. Nico, ¿qué haces? Te manda mensaje de María acá. Te mando un saludo. ¡Miquito! Saludos, papu. Después nos vamos a contar con el asado, así que hablamos un poco de la historia del LGBT. No lo conoces, María. No, el LGBT se hace a la escuela. No lo conozco, Mariano. Gente, no lo conozco. Sí que lo conozco. ¿Quién paga el asado? ¿Quién paga el asado? La gente de la fábrica de Parada dice un saludo para ese que tiene unos brazos hermosos, que tiene una gana de dormir en ese pecho y de ventana toda la mañana a su lado. La Yoli, la Yoli. Gracias, Yoli, Salis. Siempre subiendo el volumen. ¡Grande! Jorge D. Verazategui dice, Ibi, una copita menos para Ibi. Estaba borracha, borracha. Bueno, una niña menos para el colaco. Sí. Quiero llorar y me destroza, que pienses así. ¿Quién paga el asado? ¿Quién paga el asado? ¿Quién paga el asado? Mariano, vos tenés que arrancar tu carrera. Sí, olvidate. Este año le mando, amigo. Y tú puedes saber, todo el mundo con las formas bien arriba y diciendo. ¡Dale! Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. ¡En la cámara, en la cámara, Mariano! Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Me estoy olvidando de eso que te dejas y que cambiarás. Qué buena voz que tienes. Sí, me gusta. Provecho, Ibi, provecho. ¿Ese es buen hijo también? No, qué bonito. Provecho, Ibi. Gracias. Escúchame. Me gusta la que cantan cumbia, que tiran el... Pero recuerda... Viste, tiran eso y me mata. Vamos a poner a pleno... ¿Ya escuchamos? No, no. Ah, falta todavía para... Le quiero dedicar... No, porque la ruta es larga. Con esto... ¿Pero dónde te vas, aburrida? Pero bueno... A la tierra de fuego. Con esto cerramos. Ok, ok. Con esto cerramos porque hoy es el cumpleaños. ¿Qué? El playlist no tiene más temas. ¿Cómo que no? No, el último es porque te amo. ¿De quién? No, no, no. Si yo mandé uno más que decía... No, no. Mala mía, mala mía. ¿Te lo mando? Fue mala mía. ¿Cuál era? Decía el nombre. Decía el nombre. Decía el nombre. ¿Cuál era el nombre? Hoy es el cumpleaños de Lady Gaga, chicos. Perdón, perdón. Lady Gaga, 30 años. Es una gran estrella. Andá a saber cuántos cumple. La gaga, gaga. ¿Por qué no? Las redes mienten también. El tema rutero de Lady Gaga podría ser Poker Face. ¡Sí, Poker! Bueno, hoy le dejamos... Pero sigue tocando los chicos de Nico. No importa. No sé si Juan vuelve. No me estoy para un mashup, ¿eh? Pero... ¡Oh! Lady Gaga, chicos. ¿Por qué? Uno... ¿Qué quiere, señor? ¿Por qué Face? ¿Qué quiere? Pará. ¿Qué es lo hermoso? Ricardo Ford la homenajeaba demasiado. La admiraba demasiado. ¡Sacá las manos de ahí, querés, mamá! ¡Claro! Le dejamos un pesito a Lady Gaga, que nos está mirando desde Miami. ¿Sí? ¿Puede ser algo quizás polémico? No. Me gusta más la Lady Gaga actriz que Lady Gaga cantar. A mí me encanta de todas maneras. ¡Para! Pero sí. ¡Para! Round, round, un round, round es de Lady Gaga. Ese que cantaba... Round, round es de los boxeadores. No, ese que dice... ¡Round, round, un round, round! ¡No, no es round, round, round! ¡Eso es Marromance! Ah. ¡Round es Walter Nelson! ¡Marromance es la que cantaba claro! ¡Round mismo! ¡Round es Walter Nelson redactando boxeo, María! No, ¿viste cuando entraba... Fodre Khan, güey? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Cuándo entraba Ricardo Fox? ¡Claro, para Romance! Entraba... ¡Round, round! ¡Y es inteligente! ¡O es como yo! Chicos, chicos, y Eva sigue en el cumpleaños. ¡Vamos, Nico! ¡Hijo, saluda a tu abuela! ¡A la abuela! ¡A la tía! ¡No, a la tía! Yo le decía a la abuela. ¡A la abuela! Le decía abuela porque nos trataba como la abuela. ¿Cómo le llamas, te acordás? Sí, Norma. Norma, ¿y cómo le dicen? ¡Nona! Bueno, con esto cierro las canciones ruteras, con un maní en mi boca... Bueno... Dijiste que trajiste maní, pero te lo estás comiendo todo vos. ¡No! No le diste una a Facu, pobrecito. Acá hay Facu. La voz sexy de Facu, ¿viste? ¡Para, para, para! ¿Vos querés voz sexy, Mariano? Sí. Yo te puedo hacer una voz muy sexy, Mariano. ¿Y cómo sería? A ver, mostrame esa. O sea, Facundo puede imponer su voz, pero yo también puedo imponer su voz. Ah, bueno, pero qué voz. A ver vos, Facu. Hacenos los ratones. A ver vos, Ibi. ¿Los ratones? Sí, los ratones. ¿Cuáles son los ratoncitos que susurran tus oídos cada noche? ¿Verdad? ¿Puedo hacer, como digo, casca? A ver, ¿cómo es? Tenemos voz, doctora, por acá. A ver, a ver vos, Facu. ¿Cuál? ¿Facu? Hola. Estela toda la audiencia. ¿Ibi? Hola, hola. Buenas noches. ¿Jueves? ¿Nacho? Hola, Mariano. Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? ¿Cómo andas, Mariano? Puede ser. Puede ser, ¿eh? Mariano, ¿tenés algo que hacer esta noche? ¡Ay! ¿Usted qué dice ese? Contestame. Pues claro que sé. Puede ser algo. ¡No! ¡Ese! ¿Pacu? ¿Pacu? Bueno. ¡Ay! Es que... Yo he llegado al exterior. ¡Oh! ¡Para, para, 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 para! Internacional. Sí. Y estoy en busca de una candida. ¡Opa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es muy finchico! ¿Vieron ese inglés? ¿Vieron el boludo ese de Estados Unidos que... ¿Me hablaste, Mariano? Que va a vender... ¿Quiere ofrecer un departamento si le consiguen una mujer tucumana para casarse? ¿No vieron la noticia hoy? Una tucumana tiene que ser. Sí. Como adelanto la noticia. El chabón le vende... El chabón lo que quiere hacer es regalarle un departamento. Sí. El chabón de Estados Unidos. Sí. Y se quiere casar una tucumana. Y por ahí flasheó con las empanadas tucumana. Pero no quiere venir a Buenos Aires, dice. ¿Por qué? No, está bien. ¿Qué va a venir a la pija? ¡Gata de mierda! ¡Ven a acá, gata! ¡Alá, guacho, qué onda! ¡Me voy a aplicar la cara rabia! ¡Se la remanda, guacho! ¡Se la remanda! ¿Qué se hace acá? ¡Pedile perdón a Tompacito! ¡Pedile perdón a Tompacito! Mariano. Mariano. Sí. Sí, sí, Mariano. ¿Te parece si... ...dezamos todo? Sí. Y nos vamos al cumpleaños de Nico Nido. Ay, sí. De la casa de la tía. Ay, pero mirá qué picado. Era de la abuela. Ay, la abuela. Para, a ver, ¿podemos hacer la voz más sexy de acá? A ver, pero si la voz es sexy, se deja de ser... Ay, se me seca. Se me seca. Ay, me la reseca, mea. Me la reseca esa voz, mea. Pará. Yo operaba un programa. Sí, mirá, ocho quinientos de una oferta, un coso, boludo, un disco. El perre y la coca. No le hagas publicidad, pelotón. Ah, bueno. ¿Cuál te dijo del coso? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? El pelleto, boludo. El pelleto. Ay, cómo me calienta la comida, boludo. Te juro. Te juro, me calienta la comida. Decime un plato, mirá, decime... Vídeo con salsa. No, 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 no. Marinera con salsa. Decime. Qué rico, Marian, Marian. ¿Qué? Una marinera con puré. Oh, para, para. Para decirle todos, hasta las diez. Sí, sí, sí. Todos en nombres de comidas de manera sexy a Marian. Sí, sí, sí. Por favor, vándale a un video. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos para cubriano. ¿Yo primero? Sí, sí, pero vas a describirme el plato. Discribíme el plato así, una milanesa napolitana con frito. No, te voy a describir un plato que yo probé y te mataré, Ramírez. A ver. Ay, sí. A ver. Bueno, presas de pollo. Sí. Moldeadas a semejantes a una vagina. Ay, chicos. Y te diría que chorreando. No, dale, chao. Hasta luego. No, pero tiene que ser el plato de comida, boludo. Y era eso el plato. Y son almejas, ¿tá bien? Así, así, así. A ver, a ver. Díselo. Decime, no sé. Salteado con unas finas lonjas de cibulet y almendras. Pero muy cheto. Mariano, yo soy más plato común. Yo tengo un platito para vos, Mariano. A ver, a ver. Canelón. Relleno. Canelón de ricotta. Uy, Dios mío, qué rey. Yo tengo uno para vos, Mariano, que te vas a volver loquito, loquito, loquito. A ver. Primero, una proboletita. Uy, qué rey. Me quedan en chau, ¿eh? Viste que te calienta la comida. Una proboletita. Lo que más me gusta de la proboletita. Una proboletita bien hecha, ¿eh? La letita. Y. Sí, sí. Imagínate la letita. Sí, sí. Sí, 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 sí. El pato, el pato. Sí. El pato no, el plato principal. Sí. Mariano, ¿sabés cuál es? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál es? Una bondiolita. Oh, Dios. Una bondiolita bien jugosa en pan francés. ¿Acompañado de qué? ¿Acompañado de qué? Y unas buenas papas bravas. ¡Ay, no! Plotan, eh. Sí, 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 sí. Mariano. Mariano. Sí. Y ve, aguantó. Mariano. Poyito al verde. No seas hijo de put. Y conta. Pajita. No lo haces. ¡Puta! ¡Jorgan en taza! ¡Plato de calienta! ¡Dios mío! Papita, no seas hijo de mí. ¡Qué rico plato, bebé! Mariano. Ponémelo en la boca despacito. Mariano. Mariano. Sí. Hoy último para vos. A ver. Pero este quiero que te lo devores entero. ¡No! ¿Te puedes dejar de tomar la chota ahí? ¡No! Mariano. Sí, decime. Milanesa. No, ya está. Milanesa. Sí, sí, sí. Al napolitano. No seas hijo de puta. ¿Qué se quiere? Con papas españolas. ¡No! Ay, Dios mío. Mariano. Sí, sí, sí. Qué pícaro. Sí. Mariano. Sí. Chorizo a la pomarola. Ay, no. Qué rico con panchil. No, 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 no. Igual te digo. Sí. En la estación de San Isidro está el Piru Pancho. Ay, el Piru. Ah, se conectaba con todo. El Piru. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, ja, ja, ja. ¿Querés que te llevo y te lo hago conocer? Mirá. Tienen tres salsas. Salsa blanca. Sí. Pomarola. Y. Es verdad. Boloñesa. Ah. Ah. Ahora te digo una cosa, te digo una cosa. Le damos los mensajes. Ah, sí, sí. A ver, qué dicen. A ver, decime, María. Dale. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Un provecho, Vivi. Te digo mi plato ahí. Me estoy imaginando ahora un plato. Te mando un beso ahí. Te mando un beso ahí. Te mando un beso ahí. Pasame el jeje. Pasame el jeje. Salud para todos, dice Fede acá. Muy bien. Saluditos. Me imagino una rusa. Oh. Mucha, pero mucha mayonesa. Mayonesa. Oh. Sí. Jalín. Papas. ¿Y con zanahoria? No, sí. Y te lo digo bien clásico. Y arvejas. Te lo digo clásico. El helado acompañado de eso. Un poquito de las. Las arvejas son como los pendejos, ¿sabías? Una pata mulo. ¿Limón te va? Claro, una pata mulo al lado de la ensalada de rusa. Pero a la parrilla con mucho limón, con mucho limón y chimichurri pintado así. ¿Y sabés qué? ¿Qué? Que te lo haga a Pápolos. Oh. Mi vida. A Pápolos. Con esa manito suavecita que tenía. Pápolo, que vos sos re celosito. Hijo de puta, agarró una pala, Pápolo. A Pápolo agarró una pala, boludo. Tenés la mano re suave, amigo. No te crees, hermano. La concha. Seguimos en breve con Paldosa Roja. Queremos sobrevivir. Cuidado, me quedan pocos latidos, porque ya no estás conmigo. Estoy que muero sin ti. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro. Dime, yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré. En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos. Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos. Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro. Dime, yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré. Te olvidaré, en el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos. Me rehuso a borrar los recuerdos que tengo contigo. Si supieras que tu contacto aún tiene corazón y una foto conmigo. Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar, porque yo sé que un día después va a pasar. Tengo fe que vamos a regresar. Aunque me digas que no. Y te engañes estando con otro, bebé sé que soy. El amor de tu vida es que también quieres echar para atrás el tiempo. Pero todavía estamos a tiempo de volver. Porfa, dime que quiero saber. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro. Dime, yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré. En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos. Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rostos. Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro. Dime, yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré. Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rostos. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro. Dime, yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré. En el cielo me queda un espacio y no borro tus fotos. Eso es. Grupo. ¿Y qué personajes? Información, música y humor en Baltosa Floca. En FM Sónica nos vamos a una pequeña pausa. Si querés, mientras tanto, sintonizá otra radio para ver si encontrás algo mejor. Aunque creemos que no. Aunque creemos que no. En la 105.9, iniciamos nuestro espacio publicitario. En la noche de Vicente López. Sabemos lo que te gusta. Este aire. Terés. Los programas. Las voces. FM Sónica. Una provincia donde siempre hay más para descubrir. Todos los destinos y todos los paisajes. Buenos Aires. Tenemos una re provincia. Disfrutala con recreo. Bájate la app. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Canciones. Canciones de cuando grababas desde la radio. Y el locutor te las pillaba. Pillaba. Vuela. Tributo a los noventa. Hola, ¿cómo les va? Yo soy Josefina Zócolá y los invito a revivir lo mejor de los noventa en dos horas imperdibles. Vamos a rendir tributo a grandes bandas y solistas de los noventa y seguro va a ser emocionante. Te espero en FM Sónica 105.9. Casi 106 motivos para sintonizarnos. Lunes a viernes de once a trece horas. Tributo a los noventa. Soy Facu Selsan y llego al 105.9 para disfrutar con vos las canciones programadas a tu elección. Conexión Sónica. Sonidos únicos. Conexión Sónica. Tres horas de los hits que más te gustan sin parar. Lunes a viernes a las trece. Conexión Sónica. La espina dorsal de la buena música. Conexión Sónica. Lunes a viernes a las trece. Te espero. Espíritu libre. Radio Sónica. FM Sónica. Sonido incomparable. Sónica 105.9. Llegamos a donde vos estás. ¿Aprovechaste la tanda para hacer todo lo que tenías que hacer? Nosotros sí. Por eso estamos de regreso. En FM Sónica. Finalizamos. Finalizamos. Nuestro espacio publicitario. Valdosa floja. Valdosa floja. Un programa que te empapa de buena onda. Los jueves de 21 a 23 por FM Sónica. Paco, 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 Paco. Vamos con algunos audios. A ver. Ahí que llegaron dos. Hola, hola, baldoceros. Qué lindo fin de semana nos toca, ¿eh? Sí, largo. Bueno, las cosas que me superan son muchas, pero una de ellas es hacer las cosas a los apurones. Oh, a mí me pasaron. Les mando un beso gigante. Beso. Eso es verdad. Los quiero. Gracias. Hola, buenas noches, baldoceros. ¿Cómo les va? Buenas. Bueno, las cosas que a mí me superan es la incertidumbre, la inflación, las obligaciones. Sí, sí. O seré que estoy grande. O seré que te. Pásenla lindo. Saludos para todos. Todas las opciones son correctas. Saludos, Marito, de Estación Dulce. Gracias. Atención. Más a ver. Ay, cosita. Con papita regí. Oh, más carré. Ese quedó prendido a fuego. Sí, está recaliente ese. Hola, baldoceros. ¿Cómo van? ¿Cómo los extrañé? Sandra, te dedico un tema. Igual ayer estuve mi clase de teatro a full. ¡Qué amo! ¡Gante, Sandrita! ¡Qué amo, el chivito! Escuela Ariel Saltari, a full. Vamos, que todavía quedan vacantes. Anótense. Bueno, lo que me supera es controlar mis impulsos, gente. Eso me supera. No puedo controlar mis impulsos. Son muy impulsivas. Conocido con vos. Yo no sé si a mi edad lo voy a poder cambiar, pero bueno, trato. Todo se puede. Eso es lo que me supera. A mí misma me supero yo. ¿Me entienden? O sea, no sé si les quedó claro. Bueno, tranquila. Los quiero a mandar audios y no serán ni el primero ni el último audio que mande. Los quiero. Besitos. Aguante. Más mensajes. Pongan like. Los quiero. Éxito para este programa. Mucho. Gracias, Ciri. Fue hermoso. Qué lindo. Todos los temas que pasaste. Y me hiciste ir al pasado, que durante 22 años viajamos a Miramar con el papá de mis nenas. Sí. Éramos él, yo, que era el copiloto, por supuesto, despierta. Perdón enes. La perra. Qué lindo. Esos recuerdos son hermosos. que estén durmiendo Picarola Autorrojo Autorrojo Toda clase de cumbia Qué bueno, qué bueno, Sandrita que pudimos llevarte a eso Pisaste la baldosa del recuerdo Después bueno pusimos poner el CD pusimos poner el CD porque ya teníamos No agarrés un pozo porque salta Gracias por el recuerdo Cada vez que suena Sandra hay que ponerlo ahí Y necesito quererte Conménsame Mienteme Con un beso Que para este amor Necesito Nuestro compañero Nuestro compañero de ruta Sí, sí ¿Sabés qué tengo para tirarte? Siempre, siempre Nunca, nunca Tengo para decirte algo que me molesta mucho que me supera ¿Qué pará? No, guardátero ¿Lo guardo? Sí, guardátero Me rompe soberanamente la Starlit No me lo digas ahora todavía Vamos a Te voy a tirar un pedido por la cabeza Facu A ver Vamos a escuchar la sección de Mariano ahora Estamos hablando de las noticias que tanto queremos esperar en la semana porque no son las clásicas noticias que esperás en los noticieros ¿Viste? Que decís A ver qué me dice Santo Biasati A ver qué me dice Germán Paolosky A ver qué me dice Barili Mónica y César A ver qué me dicen De San Pedro Todas esas personas no te lo van a decir Así que cuando me dé el ok Facu vamos a escuchar a Mariano que va con la consigna de la fecha Noticias Locas Noticias Locas Sí, sí, sí Mira vos No es el Ya lo dijo Bilardo Es la otra Es el Chicos Atención ¿Estás chequeado? ¿Están seguros de que esto pasó? Obvio amigo Las Noticias Locas Llegaron a Baldosa Floja Dale Sí Bueno chicos tenemos Noticias Locas para informar a nuestra audiencia Baldocera que somos más de mil No, no te pongas el locutor de Kermés Bueno, está bien A ver eso estoy yo Te cagaron a pedos Qué lindo que te caguen a pedos Está re caliente Bueno, vamos a Noticias Locas Chicos Nico y Eva siguen en cumpleaños Bien, bien Saludos a la tía Nona que la queremos un montón Viene, viene, viene Vamos a ver Bueno, cinco al hilo Bueno Así de una Se llama la noticia de hoy Compro Dice Hombre que embarazó a cinco a cinco a cinco mujeres diciendo que decidió hacer solo un baby shower con todas Un baby shower Un baby shower con todas ¿Eh? Cinco salí lo desecho loco Bueno Tiene cinco mujeres Embarazó a cinco mujeres chicos No, no poco Pará, pero si era un baby shower había al menos una embarazada Las cinco quedaron embarazadas Ah Como que fue la excusa Te embarazas con la mirada Organizo un baby shower Claro De una Porque embarazé a cinco mujeres Es una locura Muchachos Viral en TikTok No sé si ustedes lo pudieron ver pero en el video No, lo que pasa es que yo me emocionó un video viral Sí De baldosa No me presta atención a eso Claro, tal cual Ah, ya sé cuál decís ¿Sabes cómo te dicen a vos? Claro ¿Sabes cómo te dicen a vos? Obtuvo más o menos 355.000 visualizaciones Es impresionante Pero seguí ¿Listo? Ya van a tener su momento y se los voy a recagar No, dice Eh, nada Tira, boludo Bueno Un hombre ¿Cómo te dicen? ¿Cómo me dicen? Ah ¿Cómo te dicen a dulce de leche? ¿Por qué? Todo te metes en el dedo ¡No! Vamos, viejo, viejo Cómo me encanta el dulce de leche Ah Bueno Yo haciendo el amor me bajo un tarro Oh Rico Un tarro Bueno, es un video viral que se hizo en TikTok ¿Sí? Habla de Muestra este Baby Shower donde esta persona tiene 5 mujeres y a las 5 mujeres me abrazó Oh No, no Y se llenó de comentarios Hay opiniones de todo tipo Tienes que tener ganas de publicarlo Gente que está a favor gente que está en contra Pero ¿saben qué es lo más lindo de todo esto? ¿Qué? Que están todos de acuerdo No, que ellas generan una amistad que se sienten como hermanas Hay una hermandad entre ellas Están muy contentas Con las 5 puteándolo Sí Básicamente Bueno, una de ellas reflexiona ante la cámara Dice No podemos cambiar el hecho de que él es el padre de nuestros hijos si todo sucede por una razón Hay comentarios, ¿no? Las chicas dicen eso Otra dice Nuestra familia Nuestra familia han aceptado esta situación gracias a todos por enviar amor y apoyo Las chicas están contentas, chicos Pregunta, Mariana ¿De qué trabaja el muchacho, sabes? ¿Sí? ¿Qué es? Le pido yo Bueno, bien Tenemos segunda noticia loca Bueno, pará ¿Ustedes qué opinan? ¿Están a favor? ¿Están en contra? No Yo no sé ¿Tenar 5 pies con 5 mujeres al mismo tiempo? Sí En realidad la noticia acá Hay dos noticias en realidad A ver Que el chabón tiene 5 mujeres a las 5 embarazó Sí ¿Sí? Sí Y la segunda es que hizo un baby shower con las 5 juntas Un rata del orto Un rata del orto Un rata y aparte Un rata inmunda ¿Te lo había dicho antes? Escuchá Sí Yo quiero decir que A mí me sorprende lo que acaba de decir Mariana Pero tengo que aseverar esto Decime En TikTok se logran ver cosas sorprendentes e increíbles Un ejemplo de ello fue el hermoso baby shower en conjunto que organizó un hombre Quien le va a dar a 5 mujeres al mismo tiempo ¿Viste? Y están todas buenísimas Son todas muy lindas las chicas Es un negro Un hombre de piel negra Estoy empezando a despegar No, no, no Fue la joda Compartió videos del baby shower a través de TikTok ¡No! Sí, 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 sí Lo que estoy viendo ¿Viste que grande la tiene, loco? A las Spikers Sí A Madonna En los videos Ahí hay más de 5, boludo ¿Quién es? Luciano Castro Y una foca muerta No, negro Uy, cómo habla el loco ese, boludo O sea, embarazó a las 5 y después las enfiestó, digamos Sí, hizo un bello de shower con las 5 Bueno, sí Está bien Un capo No, no, chicos No, no ¿Qué capo? ¿Qué capo? Pero pará Si las chicas están de acuerdo ¿Qué capo? ¿Y qué cosa? ¿Por qué? María, no No me podés traer una noticia así Son noticias de moda Se me cae el vino de jean Se me cae el vino de jean Pero pará Si las chicas están de acuerdo Ivi, o sea ¿Viste? No, bueno Pero no me parece A mí tampoco Pero bueno, sí Yo creo que si ellas están de acuerdo no pasa nada Pero seguramente alguna de ellas no estaba de acuerdo Ellas están todas contentas y dicen que generaron una hermandad Eh, bueno, sí Pero plata por medio más vale que van a generar una hermandad Yo le pregunté de qué era ¿Viste? ¿Qué laburaban? Bueno Segunda noticia loca Sí Ojo con la colombiana ¿Qué? Ojo con la colombiana Me gusta Pero qué pasó, papi Porque yo tuve una experiencia Bueno, seguí ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, pues? Bueno Este es el país con más infieles en Latinoamérica Colombia, muchachos Si hizo un estudio Si hizo un estudio Pará, el otro no fue infidelidad porque están de acuerdo No No, bueno Pero más o menos Ay, guay Rosando la sábana Hoy en día está la pareja abierta Y bueno Capaz que si estaba todo de acuerdo Allá abierta Ya está Allá abierta, amigo Allá Allá, capilla del señor Ya la están abriendo Me salió tan a radio Te re hirviera, amiga Bueno, vamos con la segunda noticia loca Se murió todo ¿Picó? ¿Pero por qué? ¿Ya terminó la noticia? No, por eso estoy diciendo Ah, bueno La aplicación Glindern Glindern Estudios A través de un estudio dejó ver que Colombia sería el país donde hay mayores infieles en la TAM ¿Sí? Con un estilo de 6 de cada 10 colombianos faltando a su pareja Ah, claro La primera colombiana La primera colombiana Ah, claro Estamos hablando de colombianes Colombianes Ahí va La mejor cumbia Ahí vamos No solo hombres también hombres y mujeres Hombres y mujeres Sí ¿Qué temón es este? Según la aplicación esto demostraría que la mayoría de las infidelidades se dan por casos de irrespeto y crisis en la relación Además la aplicación caracterizó tres modelos de infidelidades que distinguirían los colombianos como dos puntos A ver O sea primer colombiano infiel es la física que como compromete un beso o una relación sexual ¿Cómo? Vamos por la segunda ¿Qué tipos de infidelidades? Está la física la que coge La emocional La emocional Sí La tóxica La tóxica Baja mental Que sería cuando hay más confianza con otra persona además de la pareja La tóxica Sí El tóxico La tóxica Seguí y vamos a preguntar a nosotros Dale ¿Digo otra? Sí Son tres Son tres Ahí dije la segunda Bien La tercera Y la digital que se daría dando like y fotos o haciendo sexting con otra persona diferente de la pareja ¿Qué es sexting? Sexting es hacer fotos deliciosos y virtual Ah Mandarse fotos Claro Fotos de la zona privada No solamente fotos sino audios sino videos videos etcétera Chicos a ustedes Vamos también Sí Que viejo estoy Estamos Algunos de nosotros estamos en pareja otros no Sí Quiero saber ¿Qué le jode más de estas tres tipos de infidelidades? La física La emocional o la de redes La emocional A mí me choca la emocional Ahí das todo Ahí das todo Para mí cuando hay sexo con la otra persona ya fue bocha O sea la física La física O sea a mí la física me molestaría La física la que más me molesta La que más me molestaría sería la física ¿Vos Pacu? Física, redes sociales o emocional La emocional Muy bien Somos tres Otra dos Porque la física A ver La física te lastima mucho Sí Pero a veces pasa que quizás te cagan o se tentó o pasó cualquier cosa Pero fue por algo físico No fue algo que siente algo realmente por otra persona Yo creo que hay para mí hay más chances de vuelta atrás en la física que en la emocional Obvio siempre Igual las dos duelen muy loco Las dos son un mural en el corazón Es que cuando hay Tengo mucha seguridad para volver que soy una física Cuando hay amor no correspondido Igual yo no vuelvo ni en la emocional ni en la física ¿Saben cuáles son? Ya tampoco Yo voy a hablar No, la hecha tampoco ¿Saben cuáles son las causas principales de las infidelidades en este estudio? ¿Cuál? A ver El vino En el caso de los hombres es porque a pesar de ser infieles no asumen las responsabilidades Y ya lo hablamos a esto Pero todo es porque fueron seducidos y no pudieron evitar la tentación Y ellos también seducen la tucha de la hora Mariano Y ahora voy a hablar de las mujeres La manzana La manzana de la disco La tenía adentro No la di Esto, chicos Esto es el estudio Esto es el estudio Te pido disculpas que no pude evitar que dejaran el volquete justo ahí que da la cámara en el fondo de tu cabeza No pasa nada Me encanta Tengo un volquete en la cabeza En el caso de las mujeres la mayoría es por falta de piropos y atención de la pareja Ese dice el estudio Las mujeres en Colombia son infieles porque no la piropea el marido no le dice cosas lindas y no le da la tensión que le tienen que dar ¿Vos decís que acá las mujeres no son infieles por ese caso? ¿Por qué son infieles las mujeres en Argentina? ¿Por qué somos infieles en Argentina? Por la falta de De piropos No, no, no De seducción No, no es de seducción No, de seducción No, no, no es por la seducción es por el no compromiso el no compromiso a tener ¿Cómo se llama esto? Responsabilidad afectiva Eso Bueno El hombre no tiene responsabilidad afectiva Claro Entonces la mujer se aburre Sí Y obviamente te va a hacer infiel Obvio Eso pasa en Colombia En otras palabras La mayoría es por la falta de piropos y atención de las parejas Bueno, eso es eso es no tener responsabilidad afectiva Claro He dicho Eso pasa en Colombia y pasa en Argentina Le mando un besito a todos los que no tuvieron responsabilidad afectiva Y los hombres dicen que Ellos dicen que fueron seducidos por otra Ahora, tiene una cosa Sí Y acá se pudre, guacho Bueno Las mujeres hablan mucho de igualdad de igualdad No, ni hijas Pero Dicen Preparate, Facu para sacarnos del aire Escuchá Escuchá No, los hombres son todos iguales Pero hay muchas mujeres que se meten con hombres casados o de novios Y les chupo un huevo también No Yo te voy a decir una cosa A ver A ver, contá Mirá Yo te voy a decir una cosa A ver A ver Y le voy a hablar a esa persona Atención Sí Y le voy a hablar a esa persona Sí Menos mal que estamos todos de este lado de la cámara Sí, sí, sí Menos mal Le voy a hablar a esa persona A vos, hijo de puta Y a esas personas que Sí No tienen responsabilidad efectiva No respetan Sí A la persona que tienen al lado Y encima mienten Tomá A mí me hicieron el verso muchas veces Sí Ah, estoy solo Ah, estoy solo Sí, es verdad Sí, yo te quiero Son unos hijos de puta Ah, que esto, que lo otro Y estaban en una relación de hace años O sea, vos te engañás Con una persona Entonces Sí No solamente estás engañando a la persona que te está al lado Tal cual Y te estás cagando en la realidad Tal cual Sino que estás cagando en la realidad de la otra persona que estás mintiendo Una basura Mentiroso Garca, hijo de puta Qué bien está Flaco Flaco De a vos que digo Tenés pareja Tenés mujer Está bien, amigo Para qué Vas a ilusionar a otra persona Hijo de puta Decí la verdad por lo menos Y no es de resentida Yo soy cero rencorosa pero memoriosa como dice la chiquillera Esta tonta Se cansó de tus mentiras Tengo más Tengo más Tengo más noticias Amigo Amigo Cerré pudios con esta noticia Porque yo quiero Yo necesito Decir que Las mujeres No solo los hombres mentimos Sí No, no, no Es verdad Somos todos iguales ¿Eh? Tanto el hombre como la mujer tiene lo suyo Sí, claro, claro Todos tenemos por ejemplo Y cada uno tiene lo suyo Sí, obvio, obvio ¡Ay! ¡Leo Patioli! ¡Ay, Leo! ¡Amelón! Una mugre tenía en el traje, Leo Sí, boludo Olor a cigarro Una pelusa Los anillos llenos de ácaros ¡Ay, ay, ay! De una manera misteriosa En el traje de Leo Matioli nació el dengue ¡Ay, acá, acá! ¡Ay, acá, acá! ¡Ay, acá, acá, acá! Bueno, tengo una noticia loca más, loco Vale, vale, vale Ya la hací en jugar con mi juego, loco Bueno, mirá que se juega de mierda ahora jugaba Dice Che, perdón pero la noticia de loca es con la mujer hoy, ¿eh? Se re pudre ¡La concha de tu hija! ¡En tu cara! ¡Ahí! ¡La concha de tu hala! Dale, dale a esa machirula, ¿eh? Dice ¡Maldosa machirula! ¡Igualdad, loco! ¡Maldosa machirula! Dice Una mujer deberá pagarle casi 13 millones de pesos a su ex por escracharlos en las redes sociales Muy bien Shakira Muy bien Muy bien Pobre Piqué En eso estoy de acuerdo Pobre Piqué Es bueno eso Es bueno Y traje esto porque me re gustaron también los comentarios de las mujeres en las redes sociales apoyando y avalando esto Porque dijo Es verdad, loco Por fin Por fin Es igualdad A mí me surge una duda porque estás muy divo ¿Vos te estás convirtiendo? ¿En quién? ¿En señora? ¿En mi señora? No sé En señora No sé Mi señora me dice mucho Dejá de joder así porque pienso que ya sos puto Amor Amor Dime ese culito me volvé loco ¿Dónde estás? Amor Bebé ¿Me estás escuchando? Me volvé loco Bebé Estoy re enamorado de vos Y antes que Ibi diga pollera Estoy re enamorada Pochi Yo me muero Bueno, escuchá Escuchá Ese culito me vuelve loco Pochi Voy a llenar la panza de huesito Pochi No, no Amigo, no Amigo, no Bueno, dale Escuchá Esteban, cambiá la radio Como dice Dice Esteban está despatarrado de la risa Una mujer fue condenada a pagarle Bueno, ya lo leí, boludo Sí Bueno, resulta que ¿Qué hizo la mina esta? Vamos a resumirlo porque tengo una noticia loca que está muy buena Vamos a resumir esto así nomás ¡Dale! Pero tú de una mujer pasa nada Bueno, arremachita Bueno, no Resulta que pasó eso La mina lo respuso en las redes a su ex Sacó muchas cosas de él en las redes sociales Tomás se comió un rejuicio y ahora tiene que pagar eso Mucha gente está a favor de esto porque dice Bueno, por fin porque tiene que ver ¿Qué hizo el chabón? ¿Cómo lo puso? Creo que el chabón la habrá engañado y la chica lo que hizo fue poner Escracharlo Escracharlo La investigación de la justicia luego de estos tres años determinó que además porque la hostigaba Ah, está bien le mandaba muchos mensajes Exactamente Entonces por eso vino todo este quilombo Siento que haciendo eso María, lo único que haces es haciendo que más gente se entere de que te fueron infieles Es como ponerte un pasacalles ¿Entendés? Ya está O te la bancás o no te la bancás pero no armés un mundo que después te va a perjudicar seguramente porque no te gusta que piensen eso Yo te cuento un caso yo te cuento un caso que es de un conocido que ya falleció Johnny Allen Johnny Allen tenía los mejores estudios de televisión de la Argentina tenía las máquinas para hacer animaciones cuando no las tenían todos los canales iban a hacer bueno los boliches y demás la mujer le puso un detective privado Mentira No me lo contó él no los contó a los que laburábamos en el estudio y le puso un detective privado lo enganchó lo hizo un juicio le sacó todo No Toda la guita se tuvo que ir a vivir a una casa en Ezeiza por ahí que le prestó el hermano y se tomaba el bondi con la valijita y la gente le decía en el bondi discúlpeme ¿Usted no es Johnny Allen? Sí Soy Johnny Allen Bueno y empezó de nuevo otra vez bueno a hacer su movida Claro Pero la mujer cuando no existía en las redes sociales le puso un detective privado Sí ¿Algo más querés? O sea lo invocó Y habrá tenido sus razones la mujer Facu ¿Qué querés que te diga? Bueno Sí, no por supuesto Eh, bueno Johnny Allen con esa peluquita de lorto que tenía en la cabeza pero bueno Bueno Tengo la última noticia loca y esta va para hablar El título es Le sacaron 30 centímetros del estómago ¡Ah! Peor la tenía por el auto rojo ¡Ah! Encontraron una anguila viva de 30 centímetros en el estómago de un hombre ¡Ugh! Vomito Boludo ¿Una anguila? Es un pez ¿Dónde se le he metido boludo? Médicos encontraron una anguila viva que mide 30 centímetros en el estómago de un hombre que se quejaba por fuertes dolores Fuera de joda boludo Fuera de joda movido hacia el colon ¿Sí? Está usando daños severos en su trayecto a través del cuerpo del hombre ¡Ah! Una ranita o algo se me meta por el ¿Por el api? ¿Pero cómo se te va a meter un sapo en el medio del orto? ¡Vas a estragando boludo! Y se te mete como medio un parásito tipo Harry Potter boludo O sea Sí No Sí No No Puede pasar porque las cucarachas se te meten en el oído ¿Sabes? Y las arañas también ¿Pero cómo se te va a meter una anguila en el orto? A ver no lo entiendo boludo Al Piti le pasó Al Piti en la cárcel le entró una cucaracha Claro ¿En serio? Sí Dice que sentía una Es verdad Es verdad No te das cuenta porque se mete y sentís una cosa rara Te has sentido Guacho ¿Te imaginas tiene una anguila en la panza? Alto dolor Que locura Pero vos decís Ay me cago y es la anguila retorciéndose No, no, no El chabón le doyía mucho la panza Entonces le hicieron un estudio ¿Viste? Le hicieron una anguila Imaginate vos estás viendo una ecografía y encontrás una anguila en un estómago Amigo 30 centímetros No es como lo de Shaka que llevan los autitos Claro No, pero puede ser Sí Puede ser O sea, por el ano Si lo dilatás entra un montón Sí Ah, bueno Seguimos con el ano Seguimos con el ano Y si le das popper no sabés No ¿Sabés qué dijo el médico cuando lo vio? ¿Qué le dijo? ¿Sabés qué dijo el médico cuando lo vio? ¿Qué le dijo? Ah, no Ah, no Seguimos con el juego de la semana Sí, 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 sí Un sábado Me voy para el baile Comienza a ver todo el mundo a la barra 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 ¿Cómo viste? A ver, Manabobas ¿Entendés? Acá dice Nati Un saludo para toda la gente ahí en el estudio que me estés cagando de risa Gracias, muchachos Me alegra Gracias, Nati Poné me gusta Poné like Yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada por el humo de la maría Ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí La gata más fina Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada por el humo de la maría Ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí La gata más fina Están ahí Voy subiendo Todo facherito Con un corte rocho Y también los claritos Con mis amigos Voy para la barra Saco un par de pompos Para ver qué pasa A tres de la mañana Y ya me pegaba El vaso de vodka Que a mí me pasaban Tabarro y loco Y no veía nada Por el humo de la maría Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada Por el humo De la maría Ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí La gata más fina Están ahí Me voy para el baile Y alguna historia Que no dependa La acercó Me la están comentando Dicen que me vieron Con coronas En la mano También con un chantón También con un vestí Esta noche Este cartón Ya arrancó Para la vid El patoba Se cortó Y me dejó subir Sabe que la gata Más viola Están ahí Y subiendo Todo bacherito Con un corte rojo Y también los claritos Con mis amigos Voy para la barra Saco un par de pompos Para ver qué pasa A tres de la mañana Y ya me pegaba El vaso de vodka Que a mí me pasaban Tabarro y loco Y no veía nada Por el humo De la mar Ahí, ahí, ahí Y yo que quería Subir ahí, ahí No veía nada Por el humo De la mar Y ahí Y yo que quería Subir ahí, ahí Las gatas más finas Están ahí, ahí, ahí Y yo que quería Subir ahí, ahí No veía nada Por el humo De la mar Y ahí Y yo que quería Subir ahí, ahí Las gatas más finas Están ahí En GLG Congelados Encontrás las mejores milanesas de pollo Y medallones para paladares exquisitos Y al mejor precio Envíos a domicilio por encargo En Zona Caseros, Santos Lugares y Sáenz Peña Encontranos en nuestro Instagram GLG Congelados O escribinos a nuestro WhatsApp 1131 50 90 29 Si sos un crack de la pelota Y estás buscando un campeonato Para divertirte con vos y tus amigos Vení a Edeba Fútbol Edeba Fútbol, campeonatos de fútbol 8 En Capital y Zona Norte Si estás buscando los mejores precios Para comer una rica merienda Pasá por Estación Dulce Galletitas Todas las marcas de yerba Café Y con los mejores precios en el mercado Encontranos en nuestro local En Bursaco En la calle Carlos Pellegrini Casi esquina Cristóbal Colón En Energía Positiva En Energía Positiva Encontrás los mejores tratamientos capilares Alizados, queratina, nutriciones Y los más destacados kits de productos para su mantención Visítanos en nuestro local de Villa Martelli En Paraguay al 14 Encontranos en Instagram con el nombre Energía Positiva Los esperamos Estás escuchando Valdosa Floja Venimos para audios Nachito lo agradecí por escrito Sí, es verdad Yo lo leí Me dijeron Pero yo agradecí Dije, Nachito, gracias Me encantó Sí, así es Lo agradecí, Nacho Ay, perdón, que mandé otro audio Ay, no, perdón Sandra, yo te dejo que mandes lo que quieras Me agradezco, fue hermoso No, no, no Esta noticia loca de que Colombia, no Chicos, les voy a contar algo A ver En mis momentos de ocio me meto en Badú Y les juro que como entro, salgo Son todos infieles Picarona Les pregunto, ¿estás en pareja? Porque, viste, por las dudas que dicen Yo pongo para chatear Y me dicen, sí ¿Cómo que estás en pareja y estás en Badú? Seguras en Colombia, loco Sí, no, pero ella se la banca Es más, hacemos trío, viste, buscamos para hacer Ah, bueno ¿En qué cabeza cabe? Ah, no sé, seré muy antiguo, lo que quieran Pero yo no creo en las parejas abiertas Respeto al que lo hace Claro Pero Argentina también es un país de infieles, ¿eh? No, pero por eso, Colombia es el que más No lo pongan como Colombia el número uno El que más Tengan cuidado El que cría piojos tiene leandres En una época Pero ella entró al Badú de Colombia En una época que estaba soltero Yo tenía Tinder y una vez me apareció una pareja Viste que son varias fotos que podés ver en Tinder Sí Bueno, me aparecía un chico acostado en una espalda con un culo ¡No! Y la segunda foto, una chica con un culo que era el culo del novio Y la otra estaba con el culo de la chica Y estaban buscando gente para trío Claro Me llamó mucho la atención Y claro, querían el auto rojo No, otra vez Y sí, porque mostraban el culo, no mostraban el pene o la boca No, vos sabés que yo le voy a contar algo No hay nada más excitante Sí Que poder operar un programa de porno Bueno, en una época que Dios la tenga en la gloria Natasha Hyde en Megas Hacía un día en la semana creo Un programa de la trasnoche Un programa de la trasnoche Era un desconche ese programa directamente Claro Bueno, pero no Pero yo operé el programa de un director que nunca me viene el nombre No sé si era Rubén o... Rubén Gutiérrez Ese Que hizo los pijanasaurios Rex Exactamente Sí La car... No, la del amor, no sé cuál Sí, la poronga del amor No me digas poronguín Pero vos sabés que el chabón venía a la radio ¿De qué se trataba la peli? Y esto es posta En la época, en los 90 fue Sí En mitad de las 90 Venía a la radio con los actores Y me acuerdo que una vez fue Fiamma Que fue una actriz que la película se la daban 50 tipos 50 tipos Saludos más Más seguro Búscala la película, está Búscala Vamos a buscar Mientras no la pongas al aire No la pongas al aire Pacu Pacu, guiño, guiño Mientras no la pongas al aire está todo bien Guiño, guiño Vamos con... Sí, vamos Vamos a preparar la cortina del juego que nos falta Vamos con el juego de la semana ¿Qué le viste, le viste los huevos al polaco? Pedazo de tapo Es lo único Con ustedes el juego de la semana Porque si yo te respeté La noticia de mierda que trajiste Chicos, ¿está chequeado esto? Vamos, a ver El juego de la semana A ver El juego de la semana, chicos Es espectacular que me la mande ¿Por qué te llamas? Estoy aquí Muchas gracias Chicos ¿Está chequeado este? Estoy enamorado Escúchenme La verdad que traje un juego hoy, Pacu Que se llama Cambiame la música Y cada vez que yo diga Cambiame la música Parafraseando a Johnny Allen Exacto Todo tiene que ver con todo Vamos a cambiar el tema Y vamos a seguir Ok ¿Y qué onda? ¿Cómo es la regla? Con Pacu vamos a empezar A reproducir temas, canciones Y ustedes tienen que sacarlo Uno por uno Vamos a empezar por Nacho Después va a seguir Ibi Y después va a seguir Mariano Esto es así Si dicen el nombre del tema Es un punto Si dicen el nombre del artista Que lo canta Es otro punto Ok Y si lo cantan Ahora sí Vamos a llegar a tres puntos Me encanta Ok ¿Siguimos con la ronda entonces? Sí, sí, sí A mí me faltan tres puntos de vino Tres puntos de vino Me encanta Vamos Cuando quieran Cuando quieran Entonces cambiame la música Arranco yo ¿Pero quién arranca? Nachito Ah, sí Miranda Sí Cortame la música dijo Vamos, muy bien Muy bien Eh, falta Palma Palma Dos puntos Nachito ¿Cómo se llama el tema? Sí, el tema se llama Me muero Nacho Eh, se llama Puede ser que se llame Este es un temón de Miranda El temón De Mike Eh, puede ser que se llame Solo tú Ay Ay, casi Sigue Ibi Paso Muy bien Mariano Para, ¿cuál dijiste vos? Solo tú Y después si no sigue Ibi Porque se llama Para, si no lo sabemos Lo sabemos Obviamente te voy a cortar El escribicio, boludo No, pero ¿sabes? No solo tú No es Perfecta Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a campear al mundo! ¡Vamos a campear al mundo! Felicitaciones Mariano tiene un punto Y Nacho tiene dos Dos Seguimos Entonces Cámbiame la música Papo Papo Ruta 66 Ah, bueno, espectacular ¿Y dónde dice el tema? Cante, cante Dale, vamos Un, dos, tres Bueno, sí Sé que tú Planeas ir Por la autopista De lo oeste hasta su fin Exacto ¿Y dónde dice? Andarás bien Por la 66 ¡Vamos! Muy bien, Luana ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué me dané ese? Trabaste tres puntos, Sidi Dale, forro, dale Esa es cantante Cámbiame la música Bueno, a ver A ver Cuéntame Listo Rodrigo Sí Ah, pará, pará Porque hay dos temas Que arrancan iguales No, dale, no seas tramposo Hay dos temas Que arrancan iguales No seas tramposo Porque está Uno que arranca Rodrigo es Él pasa a verla a las seis Esa no es Esa no es ¿Cómo arranca? ¿Es esa? Porque hay otra Que arranca iguales No, no sé Porque la otra arranca igual Y dice No sabes Lo que es Por eso Hay dos que arrancan iguales La que vos pensaste La que vos pensaste Cantala, dale Se lo sudaste un montón Listo Ay, cortale Cortale Ya lo sé Ya lo sé iguales, boludo Dale, cantá Él pasa a verla a las seis ¿Cómo se llama el tema? Lo estoy contando, pará ¿Cómo acordaron la llena? ¿Cómo se llama el tema, Mariano? Se desespera porque El miedo ronda otra vez E socialist da la llena de edad? Sí, sí, sí Sí se Más trespas Andimes Dejamelo, déjamelo Déjamelo, aguanto Déjamelo Listo, pará ¿Cómo se llama el tema, Mariano? Pará, que lo quiero cantar, boludo Esto fuera va de mí Vamos Chuchuchu Chuchito, 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 chuchito. Chuchito, 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 chuchito ¿Quién es la banda, amigo? ¿Vos la sabés? Un poquito de esto de cante. Astrología, astrología. ¿Se la canta o puedo tener puntos yo? No, callate. Yo no puedo. La Nueva Luna. ¡Sí! La Nueva Luna. Cachamos un poquito, ¿no? ¿Te animás? Callate. No, tengo la letra. ¿Y mi? Estribillo. Dale. No, ahora, ahora, ¿no? A ver, déjame decidir. A ver. Y yo arriegué con ti. No, María, andale, María. Sí, andale, dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Ya la saigo. No, no, María. Sí, no, sí. ¿Cómo que sabés? Bueno, para la palma, bien arriba. Y ahora te vas. A ver que lo sabemos todos. Anotale un puntito de María. Sabiendo que no pude. Chico, me cansé de ver al chino, boludo. Todas las noches le voy a ver a Busa, el chino, boludo. Red Fanatica. Me lo voy a vivir. Red Fanatica. Y en esta noche le queremos mandar un saludo a Alicia, que nos está viendo por Twitch. ¡Alo de paradisias! Acá Rostana dice, ay, chicos, me estoy cagando de risa. Qué buen programa. Lo empezás a seguir en TikTok y en Instagram. Gracias. Oh, no. Los Redondos. Sí. No lo soñé. No lo soñé. Es siempre el nombre bien del grupo. Los Redontitos de Ricota. No, bueno. Los Redontitos. Los Redontos de Ricota. Antes tenía un nombre y una parecida. Antes tenía un nombre y una parecida. Para ver, siempre lo vi en la silla, te lo doy. Patricio Rey y Los Redontos de Ricota. Ahora sí. ¿No lo soñé? No. ¿Cómo es? No se llama lo soñé. Es en realidad una... Sí, sí, sí. No. So, so, so. No, no, no. Kiki, kiki. Kiki, kiki. Y cantalo, a ver esta parte. ¿Cómo dice? A ver. A ver. A ver. Una noche de cristal. El pago más grande del mundo, muchachos. Vamos. A ver. No lo soñé. Se te les hoy brindo a tu suerte. Ay. No. No lo soñé. Yeah. Y se ofreció mejor que nunca. No mimes, por favor. Y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Oh. Ah. Tu, 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 tu. Pam. Tu, 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 tu. Pam. Pam, 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 pam. Listo. Los paulosos caen a Matador. What's up. ¿Cómo dice? ¡Pedazo de porro! Eso. Te están buscando, Matador. Te están buscando. Sacate la remera, Mariano. Dale, dale, dale. Levantate la remera, porro. Dale, dale, dale. Sacátela. Sacátela, carón. Dale, carón. ¡A la puta, respira! Su de boca no se de boca. Su de boca no se de boca. Dale. Se dice en el matador, naciendo a la diva. ¡Vamos! Se haemos de matar, ni palabras matan. ¡Vivo! Hace mucho tiempo, en la sol de voz a tiza. ¡Arriba! Y ahora salen en el momento, me la van a dar. ¡Mabatador! 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 Vamos con Nachito el golfe. ¡Vamos a la tera de Volcano en fiesta. Marero. Ocho puntos. Y pum, seis. Nacho, cuatro. ¡Me dicen el Mariano. ¡Incanto! ¡Qué tramposo! A ver, vengo muy mal, ¿eh? No, venís muy bien. Ay, qué haces, Wacho. Che, ¿me notás de estar en punto? Sí, tirante. Gracias, Nacho. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo disco! Voy a salir a caminar un poquito Es un disco para escuchar de punta a punta Para un corrito Y mirar a las palomas comer Salir a caminar solito Sentarme en un parque A fumar un corrito Y mirar a las palomas comer Correr a aquellas gentes de estirar Y reprimir el instinto asesino Delante del vino del campo Hoy estoy tan violento Tan raro Que no tengo aprendido Y yo soy un qué? ¿Yo soy un qué? Un loco. ¡No, no! Yo soy un loco ¡Dale! Que se dio cuenta La verdad. Que el tiempo es muy poco Yo soy un loco Que se dio cuenta Te amo y te odio, boludo Te quiero y te amo Te quiero y te amo Te quiero y te amo Más abajo de los amigos ¡Duro! Pasos al costado Que se dio cuenta Nunca dormí Tampoco tarde Viva demasiado ¡Duro! El punto justo Que hay que ver ¡Ayy! ¡Ayy! Vamos, vamos, la cera Saca, todo Lo que había dado Lo que me había dejado ¡Dale! Me respondieron que en la vida no había sentido Quien les habla y Marian puede llegar a 12 puntos A 11 puede llegar Sí, Facu, cándenme la música Qué mollo, boludo Lo cagamos Nechito también la sabe Nechito también la sabe Listo ¿Puedo tardar ya como Nacho? Pero no me la dieron en el punto Sí, te la dieron Bueno, esto es... La banda es... No le das el chat, ¿eh? No, no, no No vale el chat, ¿eh? Bueno, ¿Catupetumachu? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Catupetumachu? Sí Bueno, bien Catupetumachu, boludo Sí, sí, y ya está Pero hay gente de Catupetumachu Y el tema se llama... No, boludo, no estoy leyendo Sí, sí, sí Ya está, perdió No se la sabe No, no vale Entre lo dicho y lo hecho Creo en parte Lo que tú ves No, no, no No sé si ves Entre lo dicho y lo hecho ¿Cómo se llama el tema? No me acuerdo No, no, no ¿Vivin? Creo Ay, no No, a ver, alguien lo sabe Vos, Mario, no sabe Ni idea Y vos, Nacho, tampoco Creo Me da juego Tiene que ver con el... ¿Los ayudo? Creo, creo no No, 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 no No, Plan B no era Plan B era la otra canción Decílo, Paco Tiene referencia a sacar un conejo De una galera El mago Sí, y como Shakira ¿Viste que... ¿Cómo decía el tema de Shakira? El mago que hace No, esa no era Shakira Era Natalia Oreiro El mago que hace Ilusión El mago y... Magia blanca Magia blanca No, esa es la del sábado Che, Paco Paco, escuchá Mirá lo que viene ahora Bueno, un punto para mí Un punto para Nacho A mí me toca Nacho ¡Ay, yo, yo, yo! Nacho, Nacho Que te estoy llamando Que te estoy llamando, ¿viste? No, pero está talariando No, no sabes Mirá lo que se avecina A la vuelta de la final El mago rumbe Pará Estas son las ketchup ¿No? Muy bien Muy bien, eso sí Acerejé Sí Y el tema no lo sabe Acerejé Ja Tegé Sí, hácelo 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 Y la baila Y la goza Y la canta ¿Saben por qué se llama las ketchup? Porque son las Sí, las hojas de tomate No, tomatazo De tomatazo, claro Yo tengo el disco de tomatazo Lo voy a ripiar Para que lo escuchen La mierda Me gusta Paco, escuchá Pará, escuchá esto Sabés que este tema de las ketchup Dice algo de la 12, ¿viste? Sí Entonces, ¿cómo es el siguiente tema, Fá? El siguiente No te hagas el pelotudo de Ezequiel, ¿eh? No Con la 12, no ¿Cómo es? ¿Te fuiste de Ezeba, amigo? Me toca a mí Me toca a vos, Ivana Los palmeras Del versos ¡Así que sí! Oye! Oye! Es Na Oye! Cena la canción que te desmola La mujera Como loca No la dejan de bailar ¡Este renzo, Jolesome! ¡Dale,舞 it! ¡Canta, Mariana! ¿Cómo dices? Un baño para chichí Un baño para la salga Y se mueve, se mueve, se mueve Y se mueve, se mueve, se mueve Y se mueve, se mueve Y se mueve, se mueve Y se mueve, se mueve A la una, a la dos A la one, two, three, four, five, seven, nine Ahora a mover la cola San Julián nos tora Dale que va Arriba Rándalos arriba Bueno, pará, entonces ¿Cómo estamos? Dos puntos y tienes que decir el nombre del tema El nombre del tema La cola Muy bien ¿Cómo acaso? La cola, no Poné como viene el segundo El que viene ahora, ponelo ya, no importa Pero pará, cantalo bien, dale ¿Cómo? Pero pará, veis ¿No pará, veis? ¿No pará, veis? ¿La cola de la chola? ¡Claro! ¡La partera! ¿La partera? Oye que es muy temprano la casa de chola ¡Bien, gana! Porque digo muy solos los caras ¡Bien, gana! Así es como se van a saltar, dale ¿Eh? ¡Porque mamá, mamá! Porque mamá y mamá se van para el pie Por ustedes, boludo Y hasta la madrugada No volverás Sin nadar ¿Cómo dice María? ¿Cuántos puntos tienes? La chola, los colmeras No, no, no se llama la chola ¿Cómo es que la chola? ¡Porque quiere la chola! ¡Porque quiere la chola! ¡Porque quiere que la chola! ¡Porque quiere que la chola! ¿Qué gran nombre? Sí ¿Cómo es el nombre, Mariano? ¡Porque quiere que la chola! Pará, pará, Nacho El nombre es que la chola ¿Qué quiere la chola? Muy bien ¿Qué quiere que la chola? Bueno, vale ¿Qué es el que está muy parejo esto, eh? María 12 Ivy 12 Nacho 11 ¡Oh! Y este, pará Le toca a Nacho Sí Y para mí no lo saca A ver Ah, sí Ah, esto es La jornilla del abuelo Sí, sí El tema no me lo sé No, yo tampoco El paso Y el nombre tampoco Tampoco Es muy de ese el tema De Ivy no sabe si el nombre Pará, dame un segundo, eh No Paso 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 Ni idea, boludo Muy bien Te llama Permiso y Prometo De las Patillas de la Hueca ¡Qué temazo, boludo! Qué básico Eso con los nombres, boludo A ver, vine Ivy Y si no la saca A ver Cámame la música Cámame la música ¡Oh, mi polaco! No Vamos a dormir Pará, pará, pará Dejala ahí ¿Cómo soy tu maestro? ¡No soy tu maestro! Está ahí no, está ahí no, está ahí no, pará Pará, pará Me escucho Pará Estoy ahí, está ahí Paco Estoy ahí Paco Pero va a decir el nombre Lo va a decir ¿Quién canta? Yo soy tu maestro Pero acá es el culo blanco El original Y dice así Yo soy tu maestro Un segundo en tu vida Pero el primero en amarte Como es posible que me diga que no amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu casa Yo soy tu maestro Que supe enseñarte Yo conozco hasta la más íntima parte Como es posible que me diga que no amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu casa Listo, Mariano Oh, no, a la mejor parte, amigo El meñadito Amigos Vamos a bailar Vamos a besar El original Y nos vamos de esquina Como es posible que me diga que no amas Hasta ahí, Paco, hasta ahí Hasta ahí No Muy bien, cantado todo ¿Quién canta? El original Vos lo dijiste, vos lo dijiste hoy, el original, ¿no? Yo lo dije No, 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 no Bueno Ya canté Ya dije el nombre del tema No, pero cantaste mal Y no vamos de... No era ese Ah O no, es otro tema A ver, a ver, para ¿Cómo se llama ese tema? Ah, listo, listo Esta se llama... Listo, Paco Nosotros tenemos bomba para volar Bomba para volar Tiene boliche Tiene boliche Tiene boliche ¿Sabes quién es este tema? Este tema en realidad es de Vico Sí Uno de los primeros Sí, de reggaetoneros Reggaetoneros De la historia El pampá Hola, manachito Y sabes quién, Paco Cámbiame la música Lo más romántico del reggae nacional Ah, reggae Reggae nacional Reggae El reggae Yo no sé el tema, ¿eh? Opa, púrate el deporteo Yo no puedo deporteo Lo puedo cantar, señor Ahora, no cante nada No cante, no cante, no cante, Mariano Rólate uno Tus ojos borrán de tu alma Descubre un pente de la luz que sangra Dicho lo can, Fabri Sangra sin consuelo aparente Llega, sabes, sí Tus ojos Los maravillosos Cómo cambia tu ánimo De repente hay que ir Bueno, un punto para Iv Un punto para Nacho Para Iv Porque cantó El nombre del tema También dos puntos para Iv Bueno, y se viene uno para Mariano Para mí Para Iv Para Iv, perdón Salve García Muy fácil Nos sigue pegando abajo Sí, señora Vamos Vamos Es el tema Palo, canto Palo Eso es menor Él es normal Que lo que están haciendo Es tu mejor onda A la mesa A la mesa A mí, por favor Qué buena música, boludo Ya es Muy bien, ¿no? Él es menor Él es normal Mira lo que están haciendo Es tu mejor onda A ver, ¿cómo es el puntaje, Nacho? Él tiene 18 Es más grande Él tiene 18 años Tiene 18 puntos Tengo 18 más Mariano 16 Y yo 13 Queda fuera de competencia Bueno, no Podemos hacer si querés Ahora me falta la ronda Terminada mía Terminada mía Terminada ronda Terminada ronda Y después digo cuánto puntaje vale el último Dale, dale Vamos, que quedan dos temas Dale, ya Cambia la música Arcona, Arcona De mom Mujeres No, pará, pará Ah, sí, mujeres, mujeres ¿Cómo dice? No sé quién las inventó No sé quién las inventó No sé quién los ha hecho Por favor, tú no lo que sé Dios No sé qué Que vio al hombre tan solo No la sabe No se la sabe No, no se la sabe No, Nacho Nacho, déjate Dicen que por una costilla ¡Oh! Y les he dado mi columna vertebrá Por la bailar No sé quién las inventó No sé quién las inventó No sé quién las inventó No, no, no Me puedo lanzar No, no, no Me voy a lanzar No, no, no A ver, pero ya está Sin voltear A ver, Ibi A ver, Ibi Sin voltear No la sabe No la sabe No, no, no No, no, no 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 No me la sé Soy sincera Bueno, vamos a cantar Toda la parte del escribicio Bueno, ahí está, vamos a ver. Bueno, que viene después de esto la última canción. Bueno, que para el final... Y es punto, vale. No, no, para el final están empatados Ibi y parian con 18. La puta madre que lo parió. No tenemos tres, nada. Gracias por seis minutos. Acá te dio un punto, ¿eh? Vamos, vamos, ¿eh? Lo que no es que no podemos, si no podemos no existe. No, 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 no. Si no existe, lo inventamos con ustedes, mujeres. Tengo que presten atención, queda un tema solo. Yo, yo. Va a ser libre. ¿Y lo que hizo Picasso? Va a ser libre. Va a ser libre en la final. Este no es que va alguien, ¿eh? Escuchen, escuchen un segundito. ¿Qué? Esto no es que va Ibi o va Mariano o va Nacho, sino que va a ser, el tema se va a disparar y el que grite primero el nombre del tema le vamos a dar palabra a que cante y diga el nombre del cantor. Ah, me he encantado, dale. ¿Ok? Dale, dale. No se desesperen, no griten. Ibi, Ibi, Ibi. ¿Cómo es? Rolling Stones. No, el nombre del tema tiene que decir. Está bien, Ibi Rolling Stones, muy bien. El nombre del tema. Y lo cantan también, ¿eh? Ibi por ahora va ganando por uno. Finalísima, finalísima. Por uno ahí arriba. El nombre del tema, Mariano, ¿cantado? ¿Cómo puedo bailar, si crees, boludo? Piñe, es muy malo, chicos. ¿Cabe en algo? Si decís el nombre del tema, la empatás. Te pongo cualquier tema. Es que yo pensé que había que decir el nombre del tema, no lo he realizado, boludo. ¿Y el nombre del tema, cómo es? Dale. No sé el nombre del tema. Entonces, señores y señores, ha ganado Ibi. ¡Golón! Ganadora de esa noche. ¿Puedo decir algo? A ver, a ver. ¿Puedo decir algo? A ver. No dijiste, vos dijiste el primero que diga el nombre del tema. Pero el nombre del tema. No, no, no. Nunca lo dijiste, nunca dijiste el grupo. Nunca dijiste el grupo, boludo. Tómatela, no juego más, boludo. No sabés perder, Mariano. No, boludo, no. Porque escuché el programa anterior, pasó lo mismo, boludo. Antes de despedirnos, vamos a hacer una rondita rápido de la sección que habíamos planteado en el programa. Sí, cosas nos superan. ¿Qué cosas nos superan? Vamos con Facu, vamos. Bien. Atención. Antes de comenzar, quisiera decir unas palabras. Sí. A ver. Escúchenme. Ay, sí, Facu. Me supera la gente que grita en el colectivo. Ay, sí, a mí también. Me supera la gente que se pone en la puerta del colectivo. Sí. Me supera la gente que en la cola del banco. Ay, sí. En el auto rojo del banco. Del cajero automático de atrás de la espalda te hace... ¡Oh! ¡Es que sopla la nuca! ¡El famoso sopla nuca! Es que dicen entre dientes... No. Ah, viste, se que te habla solo, ¿verdad? Algo día de... Sí, sí, sí. Sí, ¿qué te quiere hacer cómplice? Bueno, me supera cuando vas al supermercado. Sí. Y la cajera te dice... Tu tarjeta de débito no tenés saldo. Y lo grita, y lo grita. Dejame una, hijo de puta. Sí. Me supera cuando llego a casa, abro la puerta. Sí. Y no hay nadie. ¡No! No hay nadie nunca en mi casa. Un perro, ni una planta, ni un nada. No. Ayúdenme. No. Ayúdenme. Bueno, papu. Bueno, Pacu. Bueno, Pacu. No es un perro. Un perro. ¿Dónde está, Pacu? 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 Ah, bueno, dale. Vos ese. Cosa que te supera. Ese, vamos. A mí me supera, loco, que esté el forro que va a pagar los sueldos al banco. Sí. ¿Eh? Y esté con sobre, viste, pongo un sobre y otro sobre. Ahí está, Pacu. Vos estás apurado porque tenés que ir a pagar una tarjeta de 10.000 pesos, 20.000 pesos, nada más que tengo que depositar. Home Banking, amigo. Sí, Sabón está con un... ¿Qué es Home Banking? Porque yo no tenía Home Banking. Home. Yo no tenía Home Banking. No tenía. Y tuve que ir al banco y el forro estaba pagando. ¿Sabés qué pasó? Terminó y se rompió la máquina. ¡No! La recontra bien de su madre, guacho. Jorge, hijo de mi puta. Eso no se hace. No, no. La putía él y a toda la familia. Eso no se hace. Ese es un mala leche. ¡Mala leche! Del tempito mala leche. ¿Ustedes saben por qué le dicen mala leche? Ah, era Charlie. ¡Charlie, Charlie, te traíamos! En la década del 50, la gente no tenía para tomar leche. Entonces, viste que la hecha de... Mariano. ¿Por qué eso que no tomamos leche? Mariano. ¿Qué más? ¿Qué te supera, Mariano? ¿No te supera más nada? A mí me supera que la gente llegue tarde a la radio. Sí. ¿Sos vos, Mariano? Sí, sí. Digo, ¿ese quién? Que lleguen lentes tarde, con pancito corto, como que vienen a entrenar, ¿viste? O de hacer el amor desenfrenadamente y te lo meten en la cara así. Que también me molesta. Bien. Bueno, a mí me rompen soberanamente las pilotas a los taxistas. ¿Por qué? ¿Por qué, Mariano? La concha bien de tu mano. Escuchá, Pevete. Yo recorro la ciudad, Pevete. Escuchá una cosa, boludo. Pero escuchá una cosa. Dicen que hacen un curso para manejar y todo eso. Frena en cualquier lado, hermano. En cualquier lado. La concha de tu hermana. Te pones en la... ¿Cómo se llama esa? Donde pasa la gente. La cena peatonal. La cena peatonal. No, hermano. Y la gente que no respeta la cena peatonal me rompe las pelotas, hermano. Y la recorra ya de tu madre. Ponete la leña para atrás, boludo. Y pónganle multa, loco. ¿Y niños? No, y la de los barizos. Nada, lo único que saben prender es la banderita, boludo. Dejate de echar la bola. Sabés que mi hijo me descansé. Los niños no son un arbolito de Navidad. ¿Qué pasa? ¿Te vino sin luz el cero kilómetros? Eso me rompe mucho las pelotas. Y también me rompe soberanamente las pelotas. ¿Qué te rompe, Pevete? La gente que tira papeles, botellas en la calle. La gente sucia. Y lo tira como si nada. Me rompen las pelotas, boludo. ¿Sabés por qué? Te voy a decir una cosa. Peor es en el auto, me parece. ¿Sabés por qué te digo? El auto es peor. Porque hace una semana atrás hubo muchas inundaciones. Sí. Y se echa mucha culpa, se echa mucha culpa. Y dice, che, acá no pasa nada, acá no pasa nada. Loco, agarrá una bolsa. Lo tiré, claro. Agarrá una bolsa. Totalmente. Limpiá tu barrio, loco. Totalmente. Mirá lo que... ¿Ves donde está el tacho de basura? Sí. Y viste que va la gente a revisar. Bueno, eso también me rompe las pelotas, boludo. Mariel Intent. Me rompe las pelotas. Mariel Intent. La gente que va a buscar cosas en la basura y lo tira todo. Está todo bien, hay necesidad, te lo entiendo, loco. Pero no me suceden las casas, porque después viene la lluvia. Se inunda todo y hay un montón de cargos. Es verdad, pero dejáme contarte algo. Hoy vi un... Viste lo de McDonald's, cuando te da lo de McDonald's en la bolsa esa de cartón. No es de cartón, es medio... Esa bolsa de madera. De madera. Y la comida también de cartón. Me rompe la pelota, que cuando se te dio el momento para hablar, no lo dijiste. Y que estoy hablando yo, lo decí. La concha de la lora, loco. Pero escuchá, y estaba la bolsa de McDonald's al lado del tacho de basura, boludo. ¿Qué te costaba tirarlo? Están nombrando publicidades que no lo hagan. Bueno, él no es McDonald's, es McDonough. No, no, no. Madonna va a hacer un recital... Vos y bien. ¿Qué te hincha ahí? A mí lo que me hinchan las pelotas son los judíos. Sí. A mí también me rompen las bolas. Pero ya hablaste vos. No, chicos, me rompen mucho las bolas. No tengo nada contra... ¿Los ortodoxos o sin orto? Los orto y los... Sí. Dox. Bueno. Bien. No tengo en contra de nada. O sea, no estoy en contra de nada. Pero me rompen mucho las bolas... ¿Qué te rompen las bolas? ¡Sáquen, hacen, fájense! Me rompen mucho las bolas que se hagan dueños de las calles, de las veredas. Sí. Ah, eso es verdad. Que despedís permiso y les chupo un huevo. Y lo otro que me rompen mucho las pelotas es la gente que usa paraguas y va por abajo del toque. Uy, hija de puta, es la vieja chota que va por abajo del toque. Hijo de puta. ¿No usés paraguas, la concha de tu vieja? Sí, boludo. No, y viste cuando vas caminando por la calle y se pelean por quién va por el lado de la pared, boludo. Por eso te estoy diciendo. Vieja de mierda. ¿Viste que a veces, Vane, repite lo que vos decís? Sí, porque es envidioso. Sí, por eso lo haces. Porque en otra vida quiso ser Ibi. Ajá. ¡Ah! ¿Vos querés ser hijo? Chicos, ¿saben qué me rompe las pelotas? ¿Qué? ¿Qué te rompe las pelotas? ¿Qué te rompe, Nachi? La bocinita en el semáforo. ¡Oh! Porque viste, ni un segundo pasa. No, no, es larga. ¡No me toques bocina! Claro. Es larga encima, viste. ¡No me toques bocina! Larga y gorda. Es larga. ¡Piii! Te hacen, viste. ¡Piii! ¿Sabés qué? Es un cortito. ¿Sabés que me rompe las pelotas? Sí. Que me mandan mensajes del trabajo cuando ya no estoy trabajando. ¡Muy bien! No, Nacho. Basta. Basta. ¿Qué más? ¡Te rompe las pelotas, Nacho! No encontrar las llaves. ¡Ah! Qué bronca. No es que estoy apurado. Hijo de mierda. ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las hijas de puta llaves? ¿Y sabés qué me rompe las pelotas? Sí. Y estalla la música y nos despedimos. Y me amo a la mierda. Un chiste antes. ¿Tenés un chiste vos? ¡Los mosquitos! ¡Sí! ¡Los mosquitos! ¡Los mosquitos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Señores! ¡Señoras, señores! Nos empezamos a despedir en un nuevo capítulo de Balosa Flaco. ¡Flaco! ¡Albalosa Flaco! ¡Albalosa Flaca! ¡Faco, gracias por todo! Gracias, Paco, te queríamos un montón. Hasta jueves. Un beso, gracias. Los quiero mucho a todos. ¡Maria! ¡Boludo! ¡Boludo, te cometen, hermana! ¿Es el chiste? ¿Es el chiste? Es el chiste zarpado. No, todavía no. ¡Maria! Gracias por todo. Gracias por todo, Mariano. No, gracias a ustedes, chicos. La pasé genial. La verdad que un placer venir a su programa. Es hermoso. Y bueno, invítenme para la próxima. Te invitamos. Siempre, siempre. Gracias a ti, por todo. Gracias, chicos. Los quiero mucho. Mensaje a tensión. Atención. Terminar con esto. Felices Pascua, Balosa. Igualmente, vamos. ¡Felices huevos! ¡Felices huevos! ¡Felices huevos! ¡Felices huevos! Que esta Pascua de resurrección nos trae lo mejor para nuestro país, que lo necesita, para cada uno de ustedes. Los amo. ¡Felices huevos! ¡Felices huevos! ¡Felices huevos! ¡Felices huevos! ¡Felices huevos! Señores, señores, ha pasado un nuevo capítulo de Balosa Flaca. Los dejo con los chicos, que les va a contar este chiste. A ver. Flaco, dale, boludo. Te comiste a mi hermana. Pero tu hermana cuál es. Y bueno, pero qué querés que haga. ¿No viste que estaba ahí toda desnudita y con unas sábados? No, prepárate para acudar para saber. ¡Ah, es la...! ¡Ah! ¿Cómo que querés que haga, boludo? ¡Hacen el aplauso! ¿Vos sabés quién es Marcelo? ¿Qué Marcelo? El que te rompe los... ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo te dicen a vos, Echiel? ¿Cómo es eso? ¿A ver cómo? ¿Sabés cómo te dicen? ¿Cómo? ¿Cómo vos quieras, bebé? ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabés usted? ¿Cómo es eso? ¡Marían! ¡Beludo, dale! ¡Marían! Eh... Eh... Defensor aguerrido. ¿Por qué? Porque me haces falta, bebé. ¡Ah! ¡Marían! ¿Sabés cómo te dicen a vos? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo le dicen a Mariano? ¿Sabés cómo te dicen a vos, Marían? Mejote, pelotudo. ¿Cómo? Cocodrilo sin cola. ¿Por qué? Porque... No, sin dientes. ¿Por qué le dicen a los dientes? ¿Sabés cómo te dicen a vos? Bueno, mal, ¿cómo le dicen a Marían? ¿Sabés cómo le dicen a ustedes? ¡Vamos, Nacho! Nos vemos la semana que viene. Ha pasado todo el capítulo de Defecuncia. ¡Pasosa floja online! ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!